Y bueno, otro de los temas que veíamos que no se recogía tampoco y que para nosotros también es una propiedad en defensa de la calidad de los servicios públicos que veíamos que en estos últimos años se han venido deteriorando de forma notable tanto el mantenimiento de las calles, la limpieza y en general todo. Pues una de las apuestas que nosotros entendíamos que iba a ayudar a solventar eso era la parte de mejorar la calidad del empleo, era la municipalización de todos estos servicios y vivimos con desilusión que no se recogía ninguno, eso sí, nos anunció ya el alcalde en la primera reunión y entendemos que el no mantenerlo, el uso, el mantener las privatizaciones y implementarlas va a suponer un mayor coste para las áreas municipales, pero creemos que la calidad con esos servicios que van a estar para esas actuaciones, la calidad la íbamos a notar más los vecinos y que no se estuviera gestionado directamente por personal municipal. Otro tema sin convertirlo en tema estrella pero también importante es que los presupuestos no recogen ningún recorte de los cargos de confianza que también lo habíamos trasladado al equipo de gobierno y que por lo que se está hablando en estos días, en las negociaciones que se están dando, incluso cabría la posibilidad de que se hubiera pues los de actuación del gobierno pues se supone que incluso mayor número de cargos de confianza. Y entendemos que hay puestos de responsabilidad que son necesarios, un político, eso es verdad, que puede necesitar al lado gestores responsables de la gestión municipal, al lado de los funcionarios, pero es verdad que hay otros cargos que no tienen prácticamente competencias y que entendemos que es un lujo para la situación económica que tiene ahora el Ayuntamiento de Lleganes. Y por último ya, bueno casi por último, es que apenas recoge el presupuesto una mejora notable, una progresión importante en las políticas sociales respecto a los últimos años del gobierno del PP. Ha habido, sí, unas pequeñas subidas, pero no supone una bolsa importante de dinero para paliar las situaciones de vulnerabilidad que viven las familias, con situaciones de, sería necesidad de parte de la infancia. No somos capaces de evitar todavía todos los desahucios y yo creo que ahí es importante hacer una apuesta más importante desde un partido de gobierno progresista. Y ya la última carencia así notable que veíamos es el tema de los presupuestos participativos, que también esperábamos una apuesta más importante en las partidas presupuestarias destinadas a ese tema, que en el borrador inicial de COPE 300.000 lentes para todo el año, creo que es la misma partida que había hace cuatro años y que nosotros apostábamos porque por iniciar una etapa nueva y con más participación de los vecinos en el gasto público, hasta alcanzar nuestro objetivo máximo del 10% que podía plantearse a lo largo de los cuatro años de la iniciativa. Y estas son las grandes líneas que queríamos seguir recordando al equipo de gobierno y al resto de partidos de la oposición para que sigan, intentar todavía que se recojan antes de su aprobación. Y me he dejado para el final las propuestas concretas para el barrio, que es así hemos debatido hasta aquí, llegó Javi a última hora, muchas de ellas ya están recogidas en las mesas que hemos hablado, se han puesto en la mesa, pero no está claro que estén recogidas en el presupuesto. Entonces queremos hacer un recordatorio y luego recogeremos las que además se dividan desde abajo, pero pues como decíamos antes, la rehabilitación de edificios y ascensores, había un planteamiento de que el barrio San Icasio todavía no se ha soterrado en una zona de contenedores de basura que ya se ha empezado a hacer en la mayoría de los barrios y San Icasio todavía ha raquilado. Pues una solución definitiva para el puente de Ventilche-Gariche, que si ya viene todavía autocares y camiones que se colapsan allí. La necesidad del centro de salud y colegio público para nuevos desarrollos, el mantenimiento adecuado, nosotros quisiéramos que mediante servicios públicos municipales del barrio, que como decíamos se ha deteriorado mucho en estos años, atención a las calles que todavía no se han faseado en la calle de Río Merrío ni Río Eresma, y apostábamos por recuperación de espacios públicos para la convivencia y la ciudadanía, abordando zonas como la recuperación del embarcadero de la vía para condicionarlo para el disfruto de los vecinos, el acondicionamiento de la plataforma de la vía, que está ahí al lado de la asociación también para desarrollar actividades con los vecinos, y el desarrollo que está todavía pendiente desde hace algún tiempo de la parcela del campo de tiro junto a la presencia de estudiantes. También se ha salido alguna vez sobre la mesa, además de alguna gente, el traslado del mercadillo, estudiar el posible traslado del mercadillo del barrio, que queda muy alejado y está ocurriendo cada vez más usuarios y por tanto más kioscos, y yo creo que el barrio ya ha crecido mucho, se puede recuperar una zona más central para el mercadillo, y bueno, yo creo que trabajaremos en esa etapa para que haya más participación de finanzas, y no quiero olvidarme, porque luego me lo va a preguntar el vecino que me lo recono, que estaba pendiente, bueno, el locuatro, muy la fuente de las pistas al aire libre, que sale reiteradamente y que seguimos recordando para intentar abordarlo. Bueno, pues bastante bien, casi en tiempo, casi en tiempo, o sea que la cosa yo digo, Pedro. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. Como he hecho en anteriores debates, agradecer la iniciativa que ha tenido la Federación Local de Asociaciones de Vecinos, de poder permitir al equipo de gobierno explicar a más vecinos que los que participan en los consejos sectoriales, estamos convencidos en que el modelo de participación es precisamente así, el que debe de funcionar, es decir, que no debe de ser iniciativa del Ayuntamiento estos debates, sino que tiene que partir la iniciativa de las asociaciones de vecinos y del resto de entidades ciudadanas. Nosotros creemos en un modelo de debate representativo a través de las entidades ciudadanas, por eso precisamente una de las primeras tareas que ha hecho este equipo de gobierno es recuperar los consejos sectoriales, esos consejos sectoriales que llevaban más de cuatro años totalmente abandonados. Y es ahí donde institucionalmente debemos trasladar el debate. Y posteriormente son las asociaciones de vecinos o el resto de asociaciones deportivas, asociaciones culturales o quienes estimen conveniente, los que deben de trasladar con ese cauce el debate de la ciudadanía y también a través de ese cauce recoger esas iniciativas para poder trasladarlas al equipo de gobierno. Seguimos creyendo en ese modelo y mientras no nos convenzan de que haya algún modelo mejor, pues seguiremos utilizándolo porque nos ha dado buenos resultados en el pasado. Respecto de los debates, en vez de soltar lo que son para nosotros los ingresos, eso ya lo podéis encontrar en la web y en los diferentes documentos que hay circulando, lo que nos estamos centrando en este debate es precisamente discutir sobre aquellos asuntos que realmente la federación local está destacando y por eso yo creo que va a ser productivo. Si alguien quiere más información, tampoco hay ningún problema. Aparte de los cauces que he dicho, mi correo electrónico es peatienza.org y por supuesto que cualquier consulta, cualquier duda, la pueden ustedes dirigir que les será contestada. La primera cosa que ha dicho Rosario es que los presupuestos son poco realistas porque los niveles de ingreso no se alcanzan. Yo aquí continuamente estoy explicando. Es verdad que las liquidaciones están dando unos ingresos de 132 millones de euros. Es verdad. Pero los presupuestos están totalmente adaptados a la realidad actual. Y voy a poner el ejemplo de los dos últimos presupuestos aprobados por el Partido Popular para que vean que efectivamente cada vez nos acercamos más a la realidad. El presupuesto que se aprobó en el año 2012 para este ayuntamiento era de 178.672.840 euros. El presupuesto del año 2014, sin incrementar los ingresos, el Partido Popular los incrementó a 183.223.530 euros. Pues los presupuestos que nosotros estamos presentando en ingresos no llegan ni siquiera a alcanzar los niveles del año 2012. Los presupuestos que presentamos son de 164.739.115 euros. No solamente contando los ingresos corrientes, que de ahí es donde nacen los 132 millones, sino también los ingresos extraordinarios que pretendemos alcanzar. Partida principal en esto son los pasivos financieros. Es decir, el dinero que ya tenemos ingresado y que no se ha gastado o bien por la inacción del Partido Popular o bien por los ahorros generados a la hora de la ejecución de las inversiones. Y eso, solamente ese pasivo financiero, son 16 millones de euros. 16 millones de euros que pretendemos gastar precisamente en inversiones, como explicaré, un poquito más adelante. Es decir, los ingresos están muy adaptados a la realidad. Y efectivamente no hemos subido los impuestos, ni tampoco tenemos pretensión de hacer una subida generalizada de impuestos. Ahí, para no engañar, siempre marco una excepción. En el año 2020 tenemos que alcanzar el tipo impositivo del 0.40 en el impuesto de 20.9 porque así nos obliga la ley, que es quien regula ese impuesto, no el ayuntamiento. Actualmente el tipo impositivo es del 0.35.9. Y lo que queremos proponer al resto de partidos políticos, en vez de que el próximo gobierno tenga que hacer una exagerada subida durante un año, hagamos una subida escalonada de tal manera que el vecino no note en demasía ese salto. Es el único impuesto que pretendemos subir. Pero sí queremos hacer cosas en los ingresos. Es decir, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Estamos convencidos de que los ingresos se pueden incrementar, sin incrementar la presión impositiva al vecino y a la vecina. Y ahí vamos a presentar un plan de inspección fiscal nuevo para que luche contra el fraude fiscal, contra aquellas bolsas que ya estamos detectando y que se puede luchar, como pueden ser el abono del 100% de las terrazas y veladores, o cobrar absolutamente a todos los vecinos y vecinas el impuesto sobre evados, que también hemos detectado que ahí puede haber un incremento notable, o, por ejemplo, hay todavía empresas que facturan más de un millón de euros y no están pagando el impuesto correspondiente o basura industrial, que también hemos detectado ahí un pequeño depase. Además de todo eso, que podemos generar una buena fuente de ingresos, pagando solamente el que debe, es decir, el defraudador, también estamos convencidos de que podemos incrementarlo notablemente a través de los ingresos patrimoniales. Y eso está, actualmente el peso de los ingresos patrimoniales está en solo del 1% del presupuesto. Y nosotros estamos convencidos que en 2-3 años podemos incluso triplicar esa cantidad. Precisamente por eso presupuestamos algo más, que no mucho más, algo más respecto de los ingresos consolidados. Respecto de las inversiones, es verdad que este equipo de gobierno está llevando a discusión las prioridades en las inversiones. Junto a estos presupuestos hemos presentado un plan cuatrional de 77 millones de euros. Pero con la misma sinceridad decimos que a fecha de hoy podemos decir que podemos invertir 30 millones de euros, que es precisamente de los ahorros, o de lo que he comentado anteriormente, es decir, de los aproximadamente 12-13 millones de euros de un préstamo que no utilizó, que pidió el Partido Popular para sus ocasiones, pero que no utilizó, y también de los aproximadamente 15-16 millones de euros que se han ahorrado de inversiones realizadas en la época de la legislatura del año 2007-2011. Bueno, pues esa cantidad, esos 30 millones de euros, les hemos establecido una prioridad que es la que estamos llevando a discusión. Y nuestras prioridades son utilizar 15 millones de euros en colegios públicos para rehabilitar integralmente colegios públicos, 8 millones de euros para rehabilitar las instalaciones deportivas, 2,5 millones de euros para ampliar los centros de mayores y el resto para ampliar el resto de edificios municipales, sobre todo priorizando los edificios culturales. Aunque de manera global sí que es cierto que lo que pretendemos es invertir 17 millones de euros en equipamientos culturales. El resto, hasta los 77 millones de euros, pues a este concejal de Hacienda y al equipo de gobierno les toca trabajar para poder financiarlos. Y solo hay tres vías de financiación. Una es pedir préstamos, y la capacidad de este ayuntamiento todavía es buena, y lo que habremos presupuestado en ese plan cuatrinal es una solicitud anual de 8 millones de euros para inversiones de préstamo. La segunda es con venta de terreno, que sí que es cierto que este año no hemos presupuestado absolutamente nada de enajenación de terreno, porque tenemos esa bolsa de 30 millones de euros que os he comentado anteriormente, pero los 77 millones de euros sí que tenemos que hacerlo. Y la tercera, un poquito más complicada, es con el superávit del presupuesto anterior. Y a fecha de hoy, pues esos superávit no existen, y además lo que este ayuntamiento arrastra es un remanente negativo de tesorería, es decir, que en el pasado, en la época de crisis, hemos gastado más de lo que hemos ingresado, y poco a poco lo tenemos que ir corrigiendo, precisamente por eso también hemos presupuestado superávit este año. Y dentro de esas prioridades, una de ellas, efectivamente, es la biblioteca, la terminación de la biblioteca central, dentro de esas prioridades en cultura. Para ello vamos a destinar 5 millones de euros que ya teníamos, es decir, que no hace falta afectar los puestos que ya estaban en el proyecto de biblioteca central, y vamos a añadir medio millón de euros más para la terminación de obra. Y ahí sí que estamos haciendo modificaciones rosarias respecto del planeamiento anterior, y estamos contemplando la posibilidad, y de hecho vamos a manejar la posibilidad de precisamente generar espacios, precisamente para transformar esa biblioteca central y ese archivo también en un centro cívico para el barrio, puesto que nos va a salir eso mucho más barato que retomar la obra del centro cívico, que desgraciadamente también la empresa cayó en quiebra y nos lo dejó ahí colgado. Respecto de la piscina Solagua, no es verdad que no se recoja, es verdad que se recoge, en el plan cuatrinal de inversiones recogemos la piscina Solagua, no con las prioridades que desde la selección de la federación local se nos está demandando, pero sí se recoge la realización de la piscina Solagua en ese plan cuatrinal. Lo que sí estamos diciendo es que para nosotros efectivamente no es prioritario, y eso es lo que estamos abiertos a discusión, pero que queremos hacer la piscina Solagua, por supuesto, cuando encontremos financiación una vez abordemos la rehabilitación de los edificios que están funcionando. Y luego, lo que sí decimos, y no nos cansamos de decir, y así lo recoge también nuestro programa electoral, es que lo que sí queremos someter es a una consulta ciudadana sobre las prioridades en ese sentido, porque no solamente se necesita esa instalación, la piscina Solagua, o a lo mejor algo más, no dejarlo solo en la piscina, sino hacer otro centro polideportivo para este barrio, pero también hay carencias en otros barrios, y lo que haremos es someter a consulta ciudadana y que nos prioricen los ciudadanos dónde invertimos primero y dónde invertimos después. Eso es lo que estamos diciendo, porque lo mismo que hay gente que reclama la piscina Solagua, pues luego, en un consejo sectorial, recuerdo al presidente de la asociación de vecinos del barrio de Solagua, precisamente, diciendo que para ellos la piscina no era una prioridad, y que tenían otras prioridades, como que fuéramos juntos a reclamar un colegio público. Para ellos, la piscina Solagua, para los vecinos de ese barrio, del barrio de Solagua, no era una prioridad, por lo tanto, yo creo que el debate está abierto, y por lo tanto, es posible tomar una decisión. Respecto de la rehabilitación de viviendas, ya expliqué, pero algunos sí repiten, otros no, lo que ha decidido este equipo de gobierno es invertir 764.000 euros para pagar lo que se debe. Y no hemos querido hacer más esfuerzo, porque al final, lo que hace el concejal de Hacienda y el equipo de gobierno es gestionar unos recursos que son escasos. Son escasos, sí, 164 millones pueden ser muchos, pero esta ciudad, para que funcione bien, necesitaría unos ingresos de 30 millones de euros más que no tenemos. Y como no tenemos, pues lo hemos gestionado. Podemos aceptar o nos podemos equivocar, y eso también lo podemos someter a debate. Pero también es verdad que hay que decir, si pongo aquí, ¿de dónde lo quito? No vale decir más y más y más, sino más, 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 y de dónde menos. Que seguro que alguna propuesta tendréis. Respecto de la segunda planta del Besteiro, no nos cansamos en decir que esto no es un asunto para nosotros prioritarios. Es un asunto prioritario para nosotros en la Biblioteca Central, arreglar otros centros culturales, y efectivamente también abrir nuevos. Y seguramente que esos nuevos, vamos, seguro, lo digo, son más prioritarios que la segunda planta del Julián Besteiro. Es decir, queremos abrir un centro municipal en Arroyo Culebro, queremos abrir o transformar el Azoril en un centro cultural, quizá cogestionado con las entidades, pero en un centro cultural más, y queremos también esos dos, Arroyo Culebro y Vereda de los Estudiantes. Respecto del centro de salud en Arroyo Culebro, lo que le estamos diciendo a la Comunidad de Madrid, que no ponga excusas, que no ponga excusas, es lo que hemos querido decir a la Comunidad de Madrid, que no ponga excusas. Estamos convencidos de que, por desgracia para nosotros, no va a haber centro de salud en Arroyo Culebro. Lo que le hemos dicho al consejero es, si su problema es construir el edificio, nosotros se lo construimos. Eso sí, dotelo, porque si no, no lo construimos. Y todavía estamos esperando la respuesta de la Comunidad de Madrid, que por desgracia, para nosotros, va a ser la no construcción de ese centro de salud, que seguiremos reclamando, y así estamos haciendo, sobre todo en las últimas semanas. Ya sé que voy muy bien, porque me enrolla mucho el principio. Vamos a ver, respecto de la remunicipalización de los servicios públicos, la propuesta que estamos haciendo es experimentar. Ya tenemos a nuestro vecino, el Ayuntamiento de Madrid, que ha sido incapaz de cumplir una promesa electoral, diciendo que iba a municipalizar la limpieza viaria. No ha podido, no ha podido porque no es tan sencillo. No es tan sencillo. Y nosotros lo que estamos pidiendo es tiempo para experimentar. Y lo que estamos ofreciendo son pequeños servicios, que va a ser mucho más manejable, mucho más posible, y si triunfa ese modelo, entonces nos animaríamos a hacer alguno más. Pero no estamos cerrados a la remunicipalización de los servicios públicos. Lo que estamos pidiendo, como ha pedido el Ayuntamiento de Madrid, es paciencia. Respecto de los recortes y de cargo de confianza, hay una cosa, Rosario, que ha dicho que no es cierta. Porque el alcalde nos ha cansado de decir que si tenemos más concejales delegados, tendremos menos directores generales. Es decir, que se luciría. Si algún grupo quiere entrar en el equipo de gobierno, eso automáticamente llevaría una reducción de los cargos de confianza. Pero no es verdad que tengamos más cargos de confianza que el legislador anterior. Tenemos menos. Solo hay una cosa cierta, que quienes tienen más cargos de confianza son los partidos de la oposición. Pero es lógico, hay más partidos en la oposición, y por lo tanto, ese personal ha sido necesario incrementarlo. Y dentro de esos cargos de confianza del personal eventual, quien más tiene son los partidos de la oposición, pero por pura lógica. Lo que nosotros hemos hecho ante tener tan solo seis concejales es aumentar la gente que tiene capacidad de decisión y firma. Y por eso hay más directores generales. Nosotros no pretendíamos tener un gobierno de seis concejales, de siete concejales, perdón, pero es lo que tenemos, siete concejales en el gobierno. El gobierno anterior tenía doce. Doce. Nosotros, siete, un poquito más de la mitad. En políticas sociales, el 56% de ese presupuesto se dedica a las personas. Ese es el verdadero cambio que se ha hecho respecto del presupuesto del Partido Popular. Vamos a dedicar mucho más dinero a las personas que a las ciudades. Y todas las partidas se incrementan. Y voy a poner, porque no tengo tiempo, solo dos ejemplos. Vamos a incrementar hasta un millón cien mil euros ayudas de emergencia. Y seguramente, que si llegamos a un acuerdo político con el cual le ganemos, incluso mucho más. Pero también, 180 mil euros para más, 180 mil euros más de lo que está presupuestado para la apertura de los comedores escolares en los periodos normativos. O 300 mil euros más para un programa de centros abiertos que también va a significar una ayuda a las asociaciones de madres y padres de alumnos. Esos son tres ejemplos. Respecto de, y ya voy terminando, de verdad, respecto de los presupuestos participativos, es verdad que lo que hemos hecho es de no haber nada a recuperar lo que había en la legislatura 2007-2011. ¿Que podíamos ser más ambiciosos? Sí, por supuesto, que podríamos ser más ambiciosos. Pero no vamos a basarnos solamente en que los vecinos decidan el destino de 300 mil euros. Queremos abrir los presupuestos participativos a algo más, que es precisamente a lo que he dicho anteriormente, que el vecino también nos ayude a priorizar el resto de inversiones, que nos diga exactamente hacia dónde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos. Y para ello hemos incrementado las partidas en participación ciudadana un 49%. Y respecto de los asuntos de los que has planteado del barrio, algunos ya te los he contestado, su tratamiento de contenidos es verdad que todavía no lo contemplamos en este presupuesto, pero eso perfectamente se puede hablar e incluir, no sé si en el 2016, pero a lo mejor en el 2017-2018, y el resto nos supone incrementos o no supone modificaciones presupuestarias, sino que estamos hablando de asuntos de gestión que perfectamente podemos, o como estamos haciendo ya seguramente, sentarlos y solucionarlos. Termino solamente diciendo que lo que presentamos es la continuidad del modelo de ciudad que hemos tenido en gobiernos anteriores del Partido Socialista y de Izquierda Unida. Estamos convencidos de que hemos dado un giro hacia lo social, un giro a tener al vecino, sobre todo al vecino más desfavorecido porque nuestra pretensión o nuestra prioridad es precisamente esa, ayudar ahora al vecino que más lo necesita y hay algunas cosas que se pueden postergar en el tiempo que también son necesarias para la ciudad, pero nosotros consideramos más necesario la atención al vecino, sobre todo al más desfavorecido, para hacer de Leganés una ciudad donde vivir cada vez mejor. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Lo primero quería agradecer la iniciativa de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos de hacer este tipo de encuentros que nos parece muy saludable y un modelo a seguir profundizando en él. Entendemos desde Leganés los presupuestos como una herramienta de participación, es la herramienta para definir qué modelo de ciudad queremos, qué prioridades para las políticas públicas y creemos que es un debate fundamental en el que hay que implicar a toda la ciudadanía, no solo el equipo de gobierno, no solo los grupos municipales. Queremos recordar para empezar al equipo de gobierno el compromiso de hacer los plenos de especial interés en espacios que permitan gran acudencia o estos de los que haya para el tema de presupuestos deben ser en centros cívicos o en teatros donde puedan participar y asistir las vecinas y vecinos. Después, pues tenemos que empezar planteando que desde el principio ha habido una falta de transparencia en el propio proceso de presentación del borrador y de la negociación. Primero nos plantean a Leganemos que no hay problema en grabar las reuniones cuando nos empiezan a sentarnos para dialogar y el primer día que llegamos a recoger la documentación nos dicen que las reuniones no se graban que porque tiene que oír la gente lo que es el ámbito de la negociación. Pedimos que publique la documentación y decimos que si no la publican la vamos a publicar nosotros en nuestra web y que se la manden al resto de los grupos tiene que ser Leganemos quien publique inmediatamente la documentación presentada. El método que han establecido es más una campaña de presión mediática en el que primer día antes de reunirse con nosotros para darnos la documentación ya hay una prueba de prensa en la que nos emplazan a un acuerdo públicamente un acuerdo que está lleno de bonitas palabras pero que luego no se recoge en los presupuestos con hechos concretos en las partidas con compromisos reales y con garantías de que se van a realizar y su concepto de participación como ha explicado de aquí pues es en los consejos sectoriales y en las juntas de distrito ha presentado la primera vez que lo hace el equipo de gobierno el borrador las juntas de distrito y consejos sectoriales pero bueno lo ha hecho también en una campaña para explicar su propuesta de manera pública y legitimarla sin embargo no ha tenido en cuenta lo que han dicho ni las entidades en esos consejos ni los vecinos y vecinas ni en estas reuniones ni en las juntas de distrito no ha variado una pice el borrador públicamente más allá de decir esto si va aquí o vaya pero no vemos nada en la web que sustente que eso se ha variado y que es un compromiso en firme más falta de transparencia tampoco se nos han entregado ni los presupuestos de las empresas públicas ni una memoria explicativa como hacen otros otros ayuntamientos ni el detalle del desglose por partida que lo hemos solicitado un montón de veces por ejemplo el de Madrid si lo aportan donde se puede comprobar realmente que se sustentan los números sobre una base real si aportan unas fichas explicativas que subimos a la web para algunas de las áreas que apenas aportan información cuando no son directamente contradictorias con los datos reflejados en el borrador o con seriedad como decía la primera vez que se hace el proceso pero hay que recordar que este gobierno es el gobierno más inmenoría de la historia de la ciudad entendemos que necesitan legitimarse públicamente tienen solo 7.000 de 27 sin embargo están en una posición cómoda de no tener que girar realmente y negociar realmente porque tienen todas las competencias en la Junta de Gobierno Están en una posición cómoda porque están cómodos con los presupuestos del PP porque no han tenido prisas de verdad para cumplir los plazos y presentar a partir del verano de septiembre propuestas al resto de grupos para negociar presupuestos y ordenanzas fiscales negociar a la vez ingresos y gastos que era lo que planteamos el resto de grupos con mucho que la normativa estatal así lo establezca y otros ayuntamientos lo hayan hecho y lo hayan cumplido presentando y cerrando el debate de los presupuestos con el año estamos a la fecha que estamos y lo que tenemos todavía es un borrador también hay que plantear que estamos reclamando seriedad frente a los windis al sol o en cumplir los compromisos nosotras y nosotros pensamos que hay que cumplir los acuerdos en el pleno y no votar ya está bien de votar para quedar bien y luego meterlos en un cajón que hay que solucionar los problemas de la gente en lugar de hacerse la foto o que hay que mirar por el interés general en lugar de dedicarse a mantener los equilibrios internos o intentar no molestar a determinadas empresas o grandes empresarios nosotros creemos que es hacia donde hay que mirar es a los vecinos y vecinas y para eso hay que ser valientes hay que tener voluntad política tanto para haber reformulado la política de ingresos negociando de verdad las ordenanzas fiscales cosa que no hubo voluntad y solo hubo dos reuniones dos reuniones donde le ganemos planteamos una política redistributiva incrementando los impuestos para las grandes empresas para quien más tiene y podiendo reducir la carga fiscal para quien menos tiene que se nos decía que no se puede que no se puede porque la legislación no lo permite el Ayuntamiento de Madrid lo ha hecho incrementando la carga fiscal en las grandes rentas y los grandes patrimonios un 1% de la población de Madrid han conseguido aumentar un 26% el gasto social de los presupuestos para 2016 creemos que es por donde había que caminar y sin embargo lo que nos encontramos el compañero que estuvo en esas reuniones lo puede certificar y lo ha hecho en otros actos es que la propuesta era o por lo que parecía que tenía intención el gobierno era de bajar los impuestos a la gran de flotar de vehículos de acuerdo con el PP pero al final decidió no hacerlo suponemos que porque suponía un coste social importante y los dejó tal cual esa voluntad política que no hubo fue una oportunidad perdida y ahora se nos presenta un borrador de presupuestos en el que dice que se tienen las manos atadas aún así se pueden cambiar y dar un giro en las políticas redistribuyendo las políticas de gasto de otra manera tenemos que decir que hay poca seriedad porque se plantean propuestas de inversiones sin tener proyectos que los hemos pedido ni presupuestos para esos proyectos para ver cómo se acometerían las inmediatas reformas de cubiertas instalaciones deportivas en los colegios etcétera etcétera nos parece poco serio aparte de lo que han comentado desde la federación de que se presupuestan más ingresos de los que realmente se han recaudado en los últimos años sin cambios sustanciales ni haber cambiado las ordenanzas fiscales también hay que decir que bueno que el equipo de gobierno cada día hizo una cosa en unos actos en unas reuniones se han planteado que había 12 más 8 20 millones remanentes de crédito de otros años 8 millones de préstamos y 2 de subvenciones para inversiones hoy el señor Atienza nos ha planteado que hay 16 millones de préstamos anteriores y 12 de remanentes de crédito cada día son unas cifras nos parece que es poco serio plantean una previsión de una salida de 133% del ICIO el impuesto a la construcción nueva que nos parece irreal plantean un aumento de las plusvalías y nos preguntamos si están enfocando otra vez en revitalizar el ladrillo en la ciudad volver a apelar a la política del ladrillismo en vez de otras necesidades plantean incremento de un 100% de las licencias urbanísticas cuando en esta ciudad lo que hay es una escasez de recursos a la inspección ese plan de inspección tiene que estar sustentado con recursos y con plantillas la gente como un paga y los grandes se jaquean en el tema de veladores también nos parece irreal está bien que se empiece a fiscalizar pero luego hay que hacer que se ejecute en el tema de los dados exactamente nos estamos si se está empezando a inspeccionar también nos encontramos cuando vamos a ver los decretos que buena parte de la gente cuando les dice que tiene que pagar que no ha estado pagando solicitan darse de baja y los que lo pagan lo pagan de forma acatada por lo cual nos parece real la previsión que hay en cuanto a gastos también hay temas que nos parecen preocupantes como la disminución presupuestaria respecto a anteriores presupuestos en áreas como son la limpieza de colegios y dependencias el control de enfermedades la recogida de basura con la limpieza vía aérea nos parece que no tiene que ir por ahí la política del gobierno plantear también esto de que cada día decimos una cosa la biblioteca central nos plantearon las reuniones que la parte arquitectónica está ya terminada sin embargo luego públicamente se dice que se van a reformular los espacios para adaptarlo a usos múltiples se dice ahora públicamente que está contemplada la oficina en el plan de inversiones cosa de la que creo que nos felicitamos la mayoría de los que estamos aquí toda la mesa incluida porque bueno esto también es una novedad y claro una cosa que está incluida y otra luego ya veremos si conseguimos financiación cómo y cuándo nos preocupa el incremento en partidas para servicios privatizados en algunos casos llega a quitarse 44 millones para servicios privatizados en 2016 el total de gastos descontando las inversiones y el personal suponen el 56% el total de gastos corrientes suponen más del 66% creemos que hay que dar un giro en las políticas en este sentido y eso se tiene que reflejar en los presupuestos con hechos reales incremento las partidas en las que sí que habría o pensamos le ganamos y creemos que la mayoría de la vecindad de Leganés que habría que aplicar austeridad publicidad y propaganda las partidas de publicidad suponen 23.000 euros al mes para 2016 eso se puede emplear para lo que la gente más necesita para el plan de la pobreza o para otros servicios públicos si además le sumamos las partidas de propaganda sumen a 37.000 euros al mes si además la sumación del eje medios ya son 72.225 euros al mes al mes de 2016 creemos que hay que reducir gastos en telefonía correos etcétera etcétera que se incrementan y no sabemos por qué porque no lo vemos necesario se incrementa el gasto para festejos tampoco creemos que sea la prioridad hay que tener unas buenas fiestas una buena actividad para el docio y disfrute de los vecinos y las vecinas pero no lo vemos necesario nos preocupa que sea para volver a traer los toros como nos estamos encontrando a Leganés o para espectáculos como el de Carmen que es otra forma de al final acabar dando negocio al empresario de la cubierta y no a lo mejor lo que más demandan los vecinos y las vecinas nos preocupa que se incrementen los costes de la corporación una subida concentrada fundamental la subida del aparato político de este gobierno y en el diseño salarial de la propia corporación lo que reganemos desde el minuto uno dijimos que nos oponíamos y votamos en contra en el pleno pero nos quedamos en minoría un 118% más de gasto en las direcciones generales un 20,8% más de gasto en los santos cargos sin embargo no se concentran dotaciones presupuestarias para hacer pago frente de la demanda como comentaba la federación que habrá que pagar hay una partida solo de 1.700.000 cuando se están hablando de sentencias que podrían llegar a los 20 millones y no se piden tampoco cuentas ni se toman acciones para exigir responsabilidades a quienes son responsables de esas malas acciones muchas veces ha sido por la inacción de los gobiernos o por una actitud un poco negligente a la hora de defender los intereses municipales y nos preguntamos por qué no se piden esas responsabilidades o se tomen acciones quizás sea para que no se van a olvidar otros nos preocupa los que no se aumentan las partidas para mayores ni para salud la educación se aumentan para las determinadas partidas es verdad para becas para becas de comedor restamos becas de libros pero creemos que es insuficiente u otras partidas que se dice que se aumentan por ejemplo la participación tampoco era tan difícil es que la dejo en los huesos del Partido Popular es normal que se incremente pero también nos parece insuficiente educación para adultos no aumenta apenas aumenta mujer etcétera etcétera no se contemplaba en el presupuesto ni el cumplimiento de una sentencia por prestamismo laboral que afortunadamente parece que ahora se van a cumplir porque los trabajadores ya han firmado pero tampoco venían recogidas creemos que el gobierno no ha sabido hacer una lectura de los resultados electorales como ha dicho aquí el señor Atienza presentan la continuidad del modelo de esos anteriores gobiernos creemos que es un error porque precisamente lo que dijeron las urnas es que se rechazaban las políticas que nos habían traído hasta aquí y que había un giro de 180 grados se presentan pues diciendo prometiendo todo el mundo todo pero luego ya veremos lo que ejecutamos o lo que no además lo hacen contraponiendo unas reivindicaciones vecinales frente a otras cosa que nosotros rechazamos es una falsa dicotomía nosotros lo que planteamos es que hay que hacer unas reivindicaciones vecinales y otras reduciendo de las partes superfluas del presupuesto reduciendo de los gastos que no son prioritarios hay que acometer inversiones que necesita la ciudad y necesita la ciudadanía reduciendo de otras partidas que creemos que no son necesarias o que están ahí un poco de pegote con los 7 millones de euros para el vesteiro que pues bueno lo ponemos ahí y luego ya veremos en que no lo gastamos cuando lo que hay que cometer son instalaciones para los barrios que no tienen o recuperarlas el agua que con esos 7 millones da ya para hacer las dos cosas creemos que eso habla de los hechos no de las buenas palabras se han demostrado las mismas diferencias a las reuniones que hemos tenido que los debates en la investidura sobre el proyecto en la ciudad las prioridades y se concentran fundamentalmente en los salarios y cargos de confianza que ya he explicado desde que ganamos con la propuesta que presentábamos para la corporación para el primer pleno ahora liberaríamos un millón seiscientos y pico mil euros al año que podríamos dedicar a contratar plantillas para los servicios donde realmente se necesitan aun así como somos flexibles planteamos en la mesa de negociación una reducción menor en vez de cobrar los salarios mínimos e interprofesionales otra propuesta el cal de presidente 45 mil euros los concejales delegados y partados 42 mil concejales con dedicación exclusiva 40 mil y dedicación parcial 32 mil sin embargo el gobierno por ahí no entra hoy nos ha mandado un escrito en el que nos plantea una reducción del 2,5% de la masa salarial de todos los cargos electos esto solo supone 35.600 euros al año tenemos que ser bastante más valientes en este sentido y tenemos que aplicarnos la austeridad para empezar nosotros les pedimos que cumplan su compromiso de reducir los cargos de confianza un 50% además que cumplan las sentencias y que nombren a las direcciones generales allí donde haga falta hemos planteado que entendemos que 5 o 6 hagan falta pero que cumplan las sentencias y las nombren como es debido una pequeña cosita que al final sean 12 o 15 trabajadores como mucho y así parece que hemos cumplido pues no estamos planteando que cumplan realmente sus compromisos y le ganamos lo que pone por encima de la mesa que se excluye la municipalización de todos los contratos vencidos o que vencen en el 2016 para garantizar servicios de calidad y con condiciones laborales dignas en vez de seguir beneficiando a las grandes empresas que suelen ser las antiguas constructoras las que prestan estos servicios no es cierto que la gestión directa sea más cara la mayoría de los casos no lo es y en cualquier caso es una forma de hacer políticas de distribución de rentas de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y de vecinas y no el negocio para unos pocos pero también es el principal escollo para el gobierno y que además el dinero no es el principal escollo sino como ellos mismos han planteado es la gestión que no van a vendarse a la plana lo que han venido haciendo durante los últimos años recordemos que el Partido Popular en la última legislatura recortó mucho pero no privatizó y nos preocupa bastante no solo se siguen licitando los contratos que van haciendo a cuatro años más dos de prórroga lo cual no es cierto que haya voluntad de estudiarlo en esta legislatura sino que además privatizan los servicios esta semana se ha mandado y la semana pasada se ha vuelto a mandar esta semana a la comisión de contratación la privatización una licitación para privatizar parte del servicio de mantenimiento de instalaciones y dependencias municipales lo cual es incumplir tanto su programa con su discurso como los compromisos que tienen con las plantillas con el comité de empresa etcétera estamos planteando para emergencia social un aumento importante de las partidas planteamos un acuerdo a la pobreza luego lo desarrollaré más porque realmente es algo que creemos que se puede hacer reduciendo otras partidas de gastos se puede aumentar importantemente las partidas para servicios sociales queremos recuperar ayudas contratadas por el PP queremos crear partidas para ayudas médicas para un fondo de garantías de derechos básicos de alimentación ayudas contra la pobreza energética ayudas para el rescate de estudiantes de enseñanza obligatoria que se regulen además para que sean derechos con una ordenanza un catálogo y una cartera de servicios y que se amplía la plantilla para poder realmente atender a la gente ahora nos estamos encontrando que se incumplen los plazos cuando la gente va a servicios sociales establecidos porque no hay personal suficiente estamos planteando crear un parque de viviendas públicas para situaciones de emergencia social planteamos reducir otras partidas como decía para acometerla estamos planteando también que se fomente en la política de vivienda de alquiler que el ensuelo deje de ser algo que está paralizado en vez de ser un instrumento para la ciudad que nos supone 200.000 euros de gastos mensuales sin estar quedando cargos de trabajo cuando podríamos estar teniendo ampliando un parque de vivienda pública en el municipio de alquiler para que el derecho a la vivienda sea una realidad para nuestros vecinos y vecinas en vez de seguir reflotando la burbuja inmobiliaria con desarrollo como el PP4 y en el tema de inversiones y presupuestos ya para terminar estamos planteando el plan de rehabilitación de los barrios con necesidades sociales y por las necesidades emergencias se trataría de obra también en los bloques y ayudas a la rehabilitación en la eficiencia energética movilidad y accesibilidad el tema de las subvenciones que se ha comentado pero también obras en los barrios y en los edificios creemos que es aquí donde hay que apostar no hay que apostar en construir más cuando tenemos 4.000 viviendas vacías en el municipio lo que hay que hacer es rehabilitar los barrios además una necesidad de nuestros mayores los barrios más envejecidos frente a la propuesta de financiar las obras vendiendo suelo público le daremos plantearlo sin privatizar el patrimonio municipal frente a dedicar solo un 0,9% a presupuestos participativos estamos planteando dedicar el 10% del presupuesto cada año no del presupuesto de inversiones de los 4 años del presupuesto de cada año como mínimo y que los presupuestos sean una herramienta de la democracia haciendo un proceso ciudadano para priorizar las inversiones algo como planteado que el PSOE lleva también en el programa electoral y que parece que se han comprometido a hacer y no compartimos que haya gastos hinchados que consideramos superfluos en partida como son nuevas tecnologías 2 millones de euros más para empresas privadas en nuevas tecnologías en el gasto corriente casi 3.400.000 euros para inversiones en nuevas tecnologías en el plan de inversiones de los cuales 2 millones son para el proyecto de OMAX porque creemos que no es ninguna prioridad todo eso se puede invertir en lo que realmente importa que es aquellos servicios y aquellas necesidades que tiene la ciudadanía lo siento de verdad pero pensamos que lo de nuevas tecnologías es muy significativo igual que la segunda planta del exterior donde están las prioridades del gobierno un deber mirar hacia la gente por mirar hacia estos grandes proyectos y horas para otras muchas gracias gracias buenas tardes a todos en primer lugar felicitar a la Federación Local de Asociación de Vecinos por esta iniciativa y a la Asociación de Vecinos de San Icasio solo hay que ver el poder de convocatoria que es infinitamente mayor y superior al que por ejemplo se celebran los plenos no solo de la Junta de Distritos sino incluso los plenos del Intento Leganés yo creo que lo he dicho en otras ocasiones que hay que tomar una nota de estas iniciativas para poder sacar todo lo positivo y animar al ciudadano a participar que eso es de lo que se trata bien ya mi tercera intervención porque es el tercer debate que hemos tenido en diferentes lugares de Leganés en la Asociación de Vecinos Centro en Zarzaquemada y ahora en San Icasio y es imposible va a ser imposible que no me repita y además siendo el último no hablar va a ser imposible que no diga cosas distintas la que han dicho ya otros compañeros además que lo han dicho bien por lo tanto voy a intentar más que a lo mejor reiterar algunas cosas que ya se han comentado pues hacer un balance de estas tres sesiones que ha habido y apuntar o profundizar en algún aspecto concreto que nos parece interesante desde Unión por Leganés Culej hoy no lo ha dicho pero estaría bien que lo volviera a decir el señor Pedro Atienza porque una de las buenas conclusiones de estos debates es que el gobierno el Partido Socialista Esqueda Unida se ha comprometido a que no va a hacer ni un Rajoy ni un Jesús Gómez me explico ni va a hacer un Rajoy como ha hecho con la investidura es decir dar la espantada y no presentarse es decir se ha comprometido a presentar los presupuestos ante el temor que algunos pensábamos que tenía el gobierno de no llevarlos a cabo no se vayan a enmendar y al final no salir el presupuesto que ellos quieren y por otro lado y por otro lado no van a hacer el Jesús Gómez el Jesús Gómez era aprobar el presupuesto por junta de gobierno a espaldas del pleno y con sus siete concejales tirar hacia adelante y sacar una norma teniendo en la oposición al menos 18 o más concejales de la corporación bien eso es un elemento yo creo que a destacar y que me gustaría que Pedro una vez más y creo que hay cámaras en el programa pues vuelva otra vez a reiterar también nos hemos dado cuenta en estos debates que no va a haber municipalización el señor Atienza utiliza unas palabras pues como señor Zapatero cuando hablaba de la crisis utiliza cualquier giro lingüístico para no decir lo que hay que decir pero vamos ya se lo traduzco yo el lenguaje de señor Atienza y es no va a haber municipalizaciones y no lo va a haber porque tenemos un caso muy concreto y creo que hay aquí algún representante la compañía o lo que es la que lleva ahora la contrata el mantenimiento de zonas verdes parques y jardines de ganés el hecho a día de hoy estamos en contrato el Ayuntamiento de Ganés está en precario desde hace dos años sin que haya un contrato como tal porque ya se acabó el pliego se sacó uno nuevo y no se ha llegado a materializar y adjudicar a una nueva empresa tenía una ocasión perfecta ahora el equipo de gobierno se realmente tiene una voluntad de municipalizar el servicio de hacerlo de hacerlo además con un servicio concreto como es el de Parques y Jardines y además con unas soluciones concretas que una plataforma de municipalización le ha dado unas soluciones que creemos que son viables con la figura del trabajador indefinido no fijo bien pues el Partido Socialista y queda unida siguiendo la tónica del Partido Popular pero realmente siendo leales a sí mismos porque todos los servicios privatizados en esta ciudad no lo ha hecho el Partido Popular sino que lo ha hecho el Partido Socialista y queda unida pues siendo coherente consigo mismo mantienen esa tesis privatizada otro elemento que nos ha quedado claro de este debate en estas tres jornadas es que los sueldos y los cargos de confianza no se van a tocar eso ha quedado claro también ha quedado claro que lo que era proponer que el Ayuntamiento Reganés se encargara de poner en marcha el centro de salud es decir hacer el edificio y que luego la Comunidad de Madrid se encargara de dotarlo de personal y de medios pues era según palabras del propio señor Atienza en el último debate era un ordao es decir un brindis al sol que no tenía ningún interés ningún interés real también nos hemos dado cuenta que la negociación de lo que habla el señor Atienza es una falsa negociación porque a día de hoy estamos a 5 de abril ya han pasado bastantes meses y días de este nuevo año que se supone que ya teníamos que tener un presupuesto porque para eso son los presupuestos que se hacen con carácter previo al año natural en el que se comience pues a día de hoy Unión por Leganés no ha tenido ni una sola sesión de negociación con el equipo de gobierno decidieron únicamente sacar a bailar valga la expresión a Leganemos siendo conscientes como deberían de ser todos los ciudadanos que los 7 del gobierno y los 6 de Leganemos suman 13 13 de 27 las matemáticas dicen que no es mayoría suficiente si hay una oposición de otros 14 concejales quizás no cuenten con esa oposición porque en el fondo el equipo de gobierno tiene bajo su manto protector a un edil que es el edil tráfuga el edil de ciudadanos que ya no es de ciudadanos porque fue expulsado por su formación que realmente es el que ampara y mantiene a este equipo de gobierno y que hace que no tenga ningún incentivo real ni de hacer unos presupuestos distintos al Partido Popular ni de hacer una política realmente beneficiosa para el municipio ellos ya tienen garantizado su continuidad durante estos años incluso hasta el año 2019 porque si no lo saben ustedes ya se lo digo yo la firma del tráfuga de concejal no adscrito o proscrito como lo queramos denominar no vale para firmar una opción de censura con lo cual salvo que se dé la asombrosa situación en que Leganemos y el Partido Popular suscribiera una opción de censura con un nuevo Leganés pues vamos a tener partidos socialistas hasta el año 2019 eso es para que también los ciudadanos lo tengan claro es un gobierno que es débil porque ha decidido ser débil ha dicho el señor Atienza que si se incorporara algún nuevo grupo político al gobierno con carácter inmediato se suprimirían cargos de confianza y directores generales y yo les digo que eso es mentira y eso es falso porque nunca ha habido ninguna oferta de gobierno que me conste a ningún grupo político de esta corporación porque ellos han decidido que su debilidad de gobierno es una fortaleza interna porque el pacto que ellos han llevado a cabo son entre las familias que integran el Partido Socialista se han repartido cargos y prebendas la familia del señor Gómez Montoya la familia del señor Santiago Orente y la familia de Laura Lima y se ha incorporado pues esas pequeñas familias que se quedan unidas que con un concejal meten a cuatro cargos de confianza más ese es el equilibrio interno de poder y eso es lo que ha hecho que tengamos esta inflación de cargos y de directores generales y directores generales que como bien ha dicho la compañera de Levanemos se han declarado ilegales por una sentencia del juzgado contencioso administrativo a raíz de una denuncia llevada a cabo por unión por Levanés entonces vamos a hablar de los presupuestos teniendo este contexto nos encontramos con unos presupuestos que no dejan de ser un blindis al sol unos presupuestos que no integran ni a Insule ni a Legementos unos presupuestos que no recogen todos los ingresos o mejor dicho infla la partida de los ingresos a lo que sabe señora Tienza perfectamente que no los va a tener entonces si vamos a tener como muchos 130 a 135 millones de ingresos que es lo que ha habido en los últimos 4 o 5 ejercicios ¿por qué pone 163? bueno porque el papel es 165 porque el papel lo aguanta todo por otro lado en el papel aunque lo aguanta todo no pone los 20 millones de euros de sentencias que o han caído o están por caer y que van a suponer un desembolso del ayuntamiento entonces aquí nos cuentan igual si 30 millones de ingresos que son ficticios y 20 millones de gastos no se reflejan en los presupuestos pues hombre no hay que ser licenciado en matemática en economía para ver que estos presupuestos pues no o no se sostienen son unos presupuestos en ninguna de las sesiones en ninguna de las tres debates que hemos tenido yo haya oído al señor Pedro Atienza hablar del modelo de ciudad que tiene el gobierno del Partido Socialista de Quedonida y el apoyo del concejal Transfuga no le he oído en ningún momento que tipo de eleganés quiere han dicho la continuidad de anteriores gobiernos como ellos llaman progresistas gobiernos progresistas que son los de último señor Gómez Montoya que eran los gobiernos del saco móvil eran los gobiernos de los 450 euros de diarios gastos en representación eran esos gobiernos que hicieron que en un día tuviera el Partido Socialista 21 concejales de 27 y que ahora estén con esos raquíticos 6 concejales de 27 si quieren volver a esas viejas políticas pues van a tener nuevos resultados del mismo tenor es decir cada día menos y menos apoyo en estos presupuestos volvemos a mantener las líneas de toda la vida del Partido Socialista que queda unida pan y circo gastos en festejos estamos en crisis no hay dinero para la sola agua pero incrementan la partida de festejos se gastan 40.000 euros en un solo día en la ópera Carmen este lunes sale todo ufano el señor alcalde con el concejal de festejos reivindicando la fiesta de los toros y la gran corrida que va a hacerse el 16 de abril en la cubierta en cambio tenemos los empresarios de Pradovera absolutamente abandonados los del polígono del Butarque los polígonos industriales en general menos Legatez que está todo el día en un medio de comunicación aunque tampoco se le haga caso como queremos crear empleo los toros nos van a dar puestos de trabajo en esta ciudad vamos a gastar más de un millón de euros en publicidad y propaganda realmente cada año realmente los vecinos de Leganer necesitan que nos gastemos un millón de euros en saber si es alto o bajo o feo el equipo de gobierno de turno y que nos vendan las motos habituales que nos han vendido en los últimos tiempos que queremos o también recuperar la revista La Plaza yo creo que eso no es lo que quieren los vecinos de Leganer ¿qué es lo que quieren los vecinos de Leganer y que no aparecen en estos presupuestos? o por ejemplo partidas en lo que se puede llamar ladrillo social ladrillo realmente que ayuda a las personas como puede ser la subvención de la instalación de ascensores en el caso concreto de San Icasio son muchísimos los edificios de esta zona de este barrio en la que son de cuatro alturas y no tienen ascensores y estamos hablando de una media de edad muy elevada personas que les cuesta mucho desplazarse bajar a comprar el pan luego por otro lado queremos hacer residencias de mayores y que además nos salen por una millonada y que van a dar servicio a muy poquita gente pues con relativamente poco dinero para subvencionar ascensores cambiar platos de ducha bañeras por platos de ducha por eliminar barreras arquitectónicas vamos a dar un gran servicio a muchos miles de vecinos de Leganés esa es una de las apuestas de unión por Leganés no hemos oído nada del arreglo de las zonas de interbloques es decir se habla de que vamos a o que dice el gobierno que va a dedicar ocho millones de euros para arreglar colegios bien es cierto que no dice que colegios no dice en que condiciones no dice que va a arreglar en cada uno de los colegios es decir absoluta carencia de rigor pero dice nada de las zonas interbloques que son muchos en Leganés y en el barrio de San y Caso de zonas entre interbloques de los barrios que están completamente abandonadas me viene ahora mismo a la mente por ejemplo la avenida en la plaza de la Mancha junto a la a la vía del tren no hemos oído nada del plan asfalto hay muchísimas zonas en Leganés que da auténtica grima ir andando o con el coche es decir están descarnadas parecen increíbles en una ciudad del siglo XXI pues no hemos oído nada del plan asfalto no hemos oído nada de hacer una auditoría que yo creo que es lo más serio y riguroso que se puede ser ya que sea auditoría ciudadana como defiende a lo mejor el partido de Leganés o auditoría podemos decir externa independiente he hecho por una empresa seria y solvente como a lo mejor también defendemos desde un poco de Leganés no siendo excluyentes la una con la otra vamos a ver si no sabemos qué cifras se baraja en este ayuntamiento si no sabemos qué es los cuellos de botella que tiene esta administración cómo vamos a actuar con rigor es decir aquí agua la pluma yo creo que es el profesional y una auditoría en la que se den unas cifras que puedan ser homogéneas en las que todos podamos hablar el mismo lenguaje seguramente que sería muy positivo para este ayuntamiento nos resulta bastante molesto que el equipo de gobierno pongan las prioridades como excluyentes entre sí hoy lo hemos vuelto a oír dice la piscina solo agua está ahí en el papel yo no lo he visto aquí se ha votado en reiteradas ocasiones en contra aquí hay testigos de ello es decir que si realmente quisieran hacer la piscina solo agua vendría bien claro y tendría un presupuesto asignado bien detallado y dice no es prioridad porque hemos hablado con el presidente de la asociación de vecinos del barrio de solo agua y nos ha dicho que para él es más prioritario que luchemos todos juntos para conseguir un centro de salud o un colegio para el barrio claro y claro que sí pero ¿qué tendrá que ver que la comunidad de Madrid que es la que va a hacer ese centro de salud y ese colegio y vayamos todos a reivindicar esa infraestructura ¿qué tendrá que ver eso con el poner en marcha la piscina solo agua que es una competencia del propio Ayuntamiento Leganer y es algo que puede hacer el Ayuntamiento Leganer que el Ayuntamiento Leganer no va a hacer ni el colegio ni va a hacer el centro de salud ese es el típico de trampa lógica ese falso silogismo que el gobierno siempre quiere poner en marcha es que si quitamos de aquí no se puede poner de allí pero claro de los cargos de confianza de los directores generales y de los sueldos eso no toque eso es una línea una línea roja son los presupuestos a nuestro juicio que además son bastante frívoros frívoros en el sentido de que ponen en el papel que van a destinar 7 millones de euros para hacer una segunda planta en el Julián Besteiro lo colocan y luego cuando ven la reacción que generan los grupos políticos y en la propia sociedad dicen bueno está impuesto pero vamos no le deis ninguna importancia y eso está ahí porque bueno porque había que poner algo o porque bueno también está ahí por si no un futuro porque en el barrio y en Cartaquemada bueno se cuentan cuentan otra película cuando nos damos la vuelta sale el concejal de cultura diciendo que por supuesto es una prioridad número uno el hacer una segunda planta en el Julián Besteiro ¿en qué quedamos? la negociación con los grupos políticos ¿en qué quedamos? si quieren negociar como es que a día de hoy desde Unión por Leganés no hemos recibido ninguna oferta formal de ningún tipo por parte del grupo socialista al respecto yo creo que vienen muy bien estas reuniones para que quede clara cuáles las posiciones de unos grupos y de otros y que no nos creamos lo que muchas veces cuentan cuentan en los periódicos o cuenta el equipo de gobierno aprovechando pues el poder que tiene como tal ya voy concluyendo las matemáticas son las que son las matemáticas son que el día de las elecciones los ciudadanos de Leganés propiciaron un empate técnico entre cuatro partidos es decir nos guste más o nos guste menos hay cuatro grupos políticos que están en un abanico de mil votos y que sacaron seis concejales la ley hace o ha permitido legalmente ya veremos ilegítimamente legalmente que los señores de partidos socialistas sean los que detentan la alcaldía pero yo entiendo que no están actuando con legitimidad cuando siendo siete concejales quieren imponerse a los veinte restantes del equipo de gobierno han tenido ya más de diez meses para poder hacer ese giro somos seis hemos sumado uno más siete hemos sumado el tráfugo a ocho pero seguimos siendo insuficientes para canalizar esa mayoría de cambio que demandaba la ciudadanía en esas elecciones yo aprovecho una vez más para desde un nuevo pleganés tender esa mano ya concluyo para trabajar de verdad sin trampas por la mejora de este municipio aquí está Unión Poleganés aquí están nuestros seis concejales para trabajar en esa línea quiere el partido socialista eso o quiere lo que ha estado haciendo estos diez meses o ha estado haciendo los treinta y dos años que ha gobernado este municipio gobernar para ellos pensar que el ayuntamiento es un cortijo y que vamos a aprovechar mientras estamos porque a ver si vienen otros y nos quitan lo que ya nos hemos llevado nada más bueno ahora vamos a comentar hemos quitado cinco minutos que teníamos para que entre ellos rebatieran vamos a abrir el turno del público yo voy a hacer previo a esto también un pequeño resumen de todo lo que he estado escuchando y ya abrimos al resto entonces yo aquí por ejemplo hay una cosa que me ha destacado vamos me ha resultado bastante bastante curioso y bueno no curioso sino que bueno me duele un poco la situación que tenemos aquí en el municipio actualmente es de 15.500 parados hay 8.000 de larga duración tenemos 13.000 hogares en riesgo de pobreza y exclusión hay 8.000 menores que están en una situación muy lamentable y sin embargo en contraste a todo esto estamos hablando de bueno hablamos que el presupuesto es muy corto que no hay dinero ya es cierto no habrá dinero pero hablamos de unos sueldos hablando de cargos de confianza directores generales que se nos va a un millón y medio de euros y bueno es un poco contraponiendo las situaciones bueno una situación que parece que no nos acordamos de la situación que estamos viviendo es que estos números nos dicen que un tercio de la población de Leganés está en una situación rayando la pobreza entonces no sé alegremente parece que nuestro dinero porque los presupuestos no dejan de ser dinero nuestro de cada uno de los vecinos y bueno pues que se está parece que no se tiene en cuenta eso aunque aquí Pedro nos ha dicho que el 56% va a servicios sociales pues a lo mejor no se es el 56% a lo mejor se necesita más se necesita un 70% y habría que recortar pues a lo mejor en gastos de festejos en cargos de confianza porque teniendo el ayuntamiento como tiene 1500 trabajadores funcionarios que son eficientes el meter a 34 cargos entre 25 y 34% porque estas cifras varían depende de quien te las cuente yo creo que no son necesarios porque el ayuntamiento funciona por sí mismo sin tener un cargo de confianza otra cosa hablando de lo que nos decía Carlos que bueno pues aquí a lo mejor hay que hacer ciertos favores y bueno pues vamos colocando gente entonces a mí me resulta un poco indignante esta situación y bueno yo creo que esto es algo que deberíamos de tener todos en cuenta y bueno la opinión ya no sé si Pedro querrá contestar a lo que ha dicho Carlos Rocío o ya abro la palabra y bueno pues en dos minutos por favor decidme el nombre porque yo por favor Eduardo vale sí pero bueno Eduardo se va que haya varias preguntas y ya se contestan 1.000 parados 15.500 ya o sea ya no tienen paro Carlos habla de accesores plato de duchas plan de asfalto vamos a ver si habla de necesidades de la familia Rosario partidas para mayores niños la señorita de Leganemos habla de indiscriminado conserjes barrenderos empleados del ayuntamiento y a cambio nos queremos gastar el dinero en la piscina Solagua que se cerró porque era totalmente nefasta en cuanto a ingresos si quieren dar una solución a la piscina Solagua que se haga una licitación pública con las bases que la ponga el ayuntamiento y que venga una empresa y las explote y los pague y ahí sí que no hay problema y en cuanto a señora Pienza una pregunta los impuestos patrimoniales que es que cuando tienes un patrimonio cuando tienes un patrimonio que has pagado por él lo que es los impuestos patrimoniales solo te pongo un ejemplo para que para que lo entiendas es decir es lo que por ejemplo el ayuntamiento cobra por la cesión del restaurante de la cantera ¿vale? eso solo se hace el patrimonio cuando se abra cuando se abra vamos vamos a seguir con esto de escuchar las preguntas de los de los vecinos ¿cuál era el un momento venga me dice la pregunta y Santiago bueno quería hacerme alguna pregunta y hacer alguna pequeña reflexión si me permite no sé cómo andamos de tiempo dos minutos bueno si hemos cortado el segundo punto para que haya más tiempo para el público dos minutos algunos me conocéis sabéis que ocupo un puesto de representación en una de las contratas de Leganes a nivel de trabajadores y bueno para empezar me gustaría señalar que acabo de comprobar que según se ha dicho aquí el equipo de gobierno tiene previsto seguir con el modelo de continuidad del modelo de ciudad por el que hasta ahora había estado en otras ocasiones el Partido Socialista y a continuación me llevo un poco la impresión de que efectivamente en el equipo de gobierno no está en sus planes municipalizar ningún servicio dentro de lo que se ha comentado aquí he escuchado como que existe la la propuesta la posibilidad de experimentar con algunos servicios yo no creo que sea cuestión de experimentar yo creo que lo que hay que hacer es poner encima de la mesa un estudio serio jurídico encargado a los propios servicios jurídicos del ayuntamiento que son quienes verdaderamente conocen lo que hay en Leganes los técnicos que conocen un poco la situación del ayuntamiento y ofrecer al Pleno Municipal los datos concretos sobre qué servicios se pueden o no se pueden municipalizar y en torno a qué mecanismos a nivel jurídico y luego en cada servicio concreto que se ponga sobre la mesa un estudio económico en cada servicio según se vaya planteando la posibilidad en función de los servicios que van acabando su contratación se suele correr como ejemplo el Ayuntamiento de Madrid yo creo que el Ayuntamiento de Madrid no es el mejor ejemplo para comparar un ayuntamiento como Leganes así que el Ayuntamiento de Madrid tiene unas dimensiones X y en caso de propuestas de cara a municipalizar servicios igual estará en otra liga con la que no se puede comparar Leganes hay otros ayuntamientos como es el caso de León donde se han municipalizado servicios el caso de Ciudad Real donde también hay el Partido Socialista está colaborando con una propuesta de cara a municipalizar servicios o ayuntamientos más pequeños como Medina Sidonia en Andalucía donde ya lo han puesto en práctica con diferentes modalidades así que ahí está la opción ¿me estoy extendiendo mucho? ¿un poco más? sí vale resumo muy rápidamente a mí me gustaría lanzar como propuesta precisamente eso que se encarguen los servicios jurídicos del propio ayuntamiento el estudio que corresponda y el estudio económico que corresponda y me gustaría recordar una cosa y es que en el último ejemplo de privatización de subrogación de trabajadores que ha habido Leganes en torno que ha afectado a la empresa en la que yo represento que es en el hecho que en cuanto a trabajadores hubo varios despidos en ese proceso en el que se concentró varios servicios para Valoriza donde el 1 de noviembre de 2014 a varios trabajadores a 9 en concreto se les dio una carta donde se les decía que no volvieran que no estaban en condiciones exorrogados con algunos de ellos subacuerdos de diferentes circunstancias para indemnizarles pero a día de hoy hay tres trabajadores que siguen en pleno proceso jurídico de ellos dos compañeros nuestros derechos que a día de hoy todavía no han cobrado la indemnización correspondiente porque Valoriza se empeña una y otra vez en recurrir la sentencia que una y otra vez pierden me gustaría que fueran valientes y animaran y exigieran a que fueran contratados estos trabajadores que en su día fueron depedidos eso como primer lugar y en segundo lugar que haya garantías de que el modelo va a cambiar porque si no vamos a seguir con esta problemática una y otra vez subrogación tras subrogación vale, gracias vamos el siguiente si Demetrio a ver yo esto es una opinión mía personal y lo que yo planteé aquí también yo os he escuchado a los tres portavoces de los grupos o a los tres que estáis ahí y os he escuchado perfectamente muchas cosas que cada uno defendéis desde vuestro punto de vista como partido político a quien le gané y veo cosas que para mí y bajo mi punto de vista tenéis una obligación moral por el bien de los ciudadanos de este pueblo de llegar a un acuerdo y dicho eso voy a decir algunas cosas porque ya veo que hay mucha prisa porque se termine o porque terminemos esa es la impresión que tengo yo dicho eso dicho eso dicho eso continúo el partido popular la comunidad de Madrid para Leganet no va a hacer nada no va a hacer nada y enhorabuena que yo me he enterado hoy aquí que este ayuntamiento va a pagar 20 millones o está pendiente de pagarlo pero resulta que yo no lo he escuchado en ningún grupo que el pueblo de Leganet sepa que por la mala gestión o las malas relaciones laborales del anterior alcalde y el equipo de gobierno anterior ahora vamos a pagar 20 millones los mismos que no vais a tener para gestionar si que está puesto y está puesto de los grupos de Leganet en mi ciudad yo personalmente ni un vecino ha hecho un comentario bueno escucha yo me entero hoy aquí y sigo o sea que quede claro que la comunidad de Madrid no va a hacer nada por Leganet me refiero a Cifuete y luego quiero que también sepáis que el viejo San Micasio y en el alintamiento de Leganet hay datos está afectado de aluminosis está muy bien la propuesta de ascensores y de todas esas cosas está muy bien pero y luego que tipo de pisos son esos y luego también ahora aquí me he enterado yo tenía entendido que aquí en Leganet había por lo menos 6.500 viviendas desocupadas y ahora habéis dicho que hay unas 4.000 más o menos yo creo que aquí en Leganet en ningún plan general se tiene que reflejar que se construya ni una vivienda más mientras no haya una solución porque no estamos tan sobrados de terreno para futuros planes generales para futuros proyectos para Leganet y luego yo tengo aquí 7 o 8 cosas que voy muy rápido para conseguir para conseguir que la comunidad de Madrid invierta y haga todo lo que habéis dicho vosotras y algunas cosas que voy a decir yo aquí que ya lo dije en la junta de distritos pero ahora voy a decir más o movilizamos a este pueblo o la gente se moviliza y si no este barrio o sea este pueblo no va a mejorar y lo primero que propongo es un centro de salud lo mismo que habéis propuesto en Arroyo Culebro un centro de salud para la poza del agua un parque de vehículos industriales para todo Leganet para descongestionar los viejos barrios que hay para eso si hay terreno y que yo sepa hace 8 o 9 años el partido socialista o 10 años tenía ya digamos que reservado o visto esta propuesta su tratamiento de la vía su paso por Leganet esto es una vieja muy vieja ya reivindicación de la asociación de vecinos de San Icasio y que yo sepáis por lo menos en el ayuntamiento varias campañas de recogida de firma estudio del tráfico rodado en su paso por Leganet arreglo de los caminos que hay mucha gente que va a pasear y eso es tan simple como que el hecho por ejemplo yo sé que se han ya he visto que se han arreglado alguna zona pero eso es pasar la máquina esa de lechos por ejemplo y que esos caminos no haya baches ahí de 20 centímetros y charcos de agua arreglo de los no, no me quedan 5 o 6 cosas arreglo de los bueno pues ya termino escucha vosotros estáis ahí en vuestro derecho porque os ha votado el pueblo pero cuando estamos aquí tenemos ocasión de metrío precisamente he publicado 5 minutos para que tengáis más tiempo para poder vuestras cosas a ver arreglo arreglo y conservación de los carriles bicis existentes no hacer más y señalización de los mismos nueva boca de metro entre San Nicasio y Puerta del Sur para los vecinos los veintitantos mil vecinos que vayan ahí se tiene que mejorar y a ver esos contenedores nuevos cuando se van a poner de esto me gustaría decir muchas cosas más que ya las he dicho así y lo de la municipalización de los servicios creo que eso eso es una muy buena idea pero no lo veo tan fácil de llevar a cabo pero eso con voluntad política y si vosotros los tres partidos que sumáis 18 más Izquierda Unida 19 podéis empezar a hacer una buena idea como por ejemplo lo que ha planteado el compañero en León en Ciudad Real de empezar a a municipalizar pero no 5 personas ni 15 sino lo que vayáis viendo razonable que puede ser porque yo veo aquí unas partidas en limpieza que es que me quedo alucinado y bueno y como donde van estos millones de euros si luego los trabajadores ganan 900.000 euros y ahí llevan las pagas y todo o 900 euros y luego y luego creo que a la comunidad de Madrid le tenéis que exigir le tenéis que exigir mientras esté el sistema del trabajo como está para exigir un bono al consorcio de transporte para que los vecinos de Leganés puedan ir a trabajar o sea no a trabajar perdón a buscar trabajo porque qué vecino hoy puede ir a buscar trabajo con gastarse 10 o 12 euros de transporte para ir a buscar trabajo a San Sebastián de los Reyes o a donde sea porque a mí no me sirve el abono el abono también es carísimo si no tiene dinero para comer con los datos cada fidel cómo va cómo va a buscar trabajo nada más gracias y perdóname por nada no te preocupes quién más había pedido la palabra Soraya Soraya bueno pues yo era referente a lo de la Cristina Sula Guacambis igual del presidente de la asociación de vecinos casi todos esos vecinos igual esa zona no es una reivindicación de ahora de un valor nuevo yo creo que llevo ya ocho años dando por saco a todos ¿verdad? o sea a los concejales los que había antes sobre la Cristina Solagua del día que se cerró uno por falta también de si iba a cerrar por mantenimiento luego ya son muchos años pero es que aparte está aprobado por tres veces en pleno junta del distrito la han pedido de los vecinos plataformas grupos políticos una moción dentro del pleno apoyada por grupos políticos que no están aquí por cierto muy mal porque representan a 20.000 me parece están todos igualados 6.000 6 concejales representan a 20.000 por lo cual todos tienen derecho a estar aquí y esos han apoyado también dentro del pleno ellos nos representan entonces no es una petición ya decir vecinal o de coger una firma que queremos la petición a la boca cada día que pasa yo que voy mucho y colgo las fotos y lo que está está de pena los árboles no los vamos a poder recuperar entonces Santiago Amon perdona Jan Beseiro que son 8 millones Pedro 8 millones que ahora mismo tenemos hay centros cívicos de decir la oficina no puede esperar ya más tiempo hay muchas cosas en el barrio que se necesitan pero una cosa no quita la otra pero no ha habido ni una petición ni popular ni propuesta ni moción a pleno ni en junta del distrito solicitando eso entonces nada más que es un poquillo que pongáis todos de acuerdo que es un poquito de ceder y que lo vais bien entre todos de que es obligación vuestra llegar a sus términos pero que no se puede dejar ya por cabezonería vuestra porque sea un proyecto o si de PP sobró 12 millones ellos empezaron a hacer la piscina cuando venía de anterior ya le van a hacer también porque lo mismo Rafa Montoya decían que la podían hacer cuando estaba Miguel Sebastián me parece que se llamaba de deportes no es que nos estamos remontando muchos años y los está encargando porque la está encargando vosotros el club de los 27 como sabéis que os llamo yo le gané entre unas cosas y otras unos por otros la piscina ya está destrozada y ahora todas las cosas que hay que ir pagando todos los millones de costas judiciales que sí que está puesto y los vecinos no saben lo que pasa es que no saben de dónde de expropiaciones de la vía militar un millón ochocientos pues por las malas gestiones por cosas que se hacen así ahora los vecinos son los que pagamos entonces pues negociar nada más eso un poquito pero la piscina no puede esperar pero aparte es que está aprobado lo que se ha aprobado en el pleno que menos lo cumpláis aparte de ser la petición de miles y miles pero miles de firmas de finales de todo leganismo entonces pues nada más eso de reivindicarlo de tener un capricho de decir un poquito de que ya todo eso ya no se va a poder recuperar todos los árboles se podrá hacer otra piscina pero ya lo que quedaba desde luego con la vizcarga entre unos y otros gracias ¿Quién más? Antonio Antonio Díganlo Hola buenas tardes yo aparte de que lo propusieron el otro día y el señor Atienza me pareció buena idea luego le he visto también en una entrevista que posiblemente el adecentamiento de las ruinas de Polbaranca se podría estudiar o incluso hacer en esta legislatura entonces yo primero quiero que se a ver si se puede comprometer en que ese adecentamiento se produzca y que si el resto de las formaciones políticas que estáis aquí estáis de acuerdo en ello nada chora a ver ¿Quién más? a mí me pago bueno yo he de fin varias cosas aunque Rosario lo ha dicho pero es que hay cosas que lógicamente llegan al corazón y en que se han presentado mociones y se han ganado como es lo del embarcadero de la vía militar eso es una vergüenza que ganando como se ganó en dos mociones que se presentaron no se haya arreglado todavía el paso ese que el de los militares eso los militares se lo dieron a Renfe a Diz entonces eso ya de una vez que entre en negociaciones porque si no es que eso es vergonzoso y otra de las cosas también que tengo que deciros es que en la zona que está del puente como sabéis hay un cacho ahí que queda parado que queda truncado porque ahí se tenían los obreros para desnudarse y todas esas cosas los que iban a las vías eso se ha quitado y no hay salida para la Plaza de la Mancha cuando verdaderamente podía haber salida de la Plaza de la Mancha porque eso ya no se usa nada más que se usa para que pongan en línea lo que es la vía a la línea como está la otra y quitar en que ese cacho dé salida a la Plaza de la Mancha otra de las cosas que quería también dar es que los proyectos que hubo que el Partido Socialista lo dejó en su momento fue una zona que es lo de los militares todo lo que supone lo que supone la calle Río Nervión y todos los alrededores en que eso está en que en su momento estaba en el proyecto y eso se ha dejado estancado y ya no hay nada eso sirve lo de los militares ese trozo es de vergüenza un sitio que tiene que estar estupendo porque te encuentras con la estación de San Micasio y está hecho eso una vergüenza entonces yo creo que en la línea general es que se pueda arreglar sí que es verdad y lo digo también en que se ha arreglado la Plaza de los Ríos pero dejáis a un lado lo que es la Plaza de la Mancha y la Plaza de Río Gallego esas dos plazas que están de verdad se dejaron todo eso en arreglo como sabéis porque eso iba a ir con el tema del saneamiento de lo que se iba a hacer en su momento no se ha podido hacer que era la rehabilitación del barrio de San Micasio eso se paralizó porque se creía que si la comunidad entre la comunidad o lo que fuera nos hemos encontrado que no ha habido rehabilitación y está toda esa zona está completamente abandonada entonces yo pido que se mire un poco esa zona de todo el barrio y respecto a inversiones yo creo que hay que cuidar la inversión municipal si hay poco dinero hay que estudiar mucho y yo invito a que nos sentemos asociaciones de vecinos y todos los partidos políticos para priorizar dónde se va ese gasto pero yo creo que en un momento en el que el gobierno está en una minoría no puede ser que tome la actividad de la vecina la vecina solo porque estás escuchando a todos los vecinos estás escuchando a todos los vecinos pero yo no he visto ningún movimiento desde el inicio de estas asambleas en los barrios no he visto ningún movimiento y con la sola agua a pesar de que se han habido varias aprobaciones en pleno con compromiso de empezar a invertir en ello y yo creo que claramente he detectado la necesidad que ya no sé por qué hay un criterio de no poner dinero en la sola agua y no cuestionar que se pongan otras cosas no puedo entenderlo porque hacen un estudio de reparto de dinero podría empezar a montarse la cocina en la sola agua para acabarla en esta y luego respecto a las inversiones que hay que exigir a la comunidad coincido en parte con la intervención de Metro que decía que la comunidad y por eso yo creo que estáis un poco hablando de decir que ponéis dinero municipal para una competencia para una inversión que es competencia y responsabilidad de la comunidad autónoma creo que tenemos que establecer un plan para combatir y reclamar a la comunidad esas inversiones igual que creo que nosotros lo vamos a hacer como asociación de los niños nosotros cuando entendemos que tenemos derecho a unos temas si no nos dan a la primera pues ya sabéis cómo nos movemos pues a la calle y de hecho ya aprovecho porque no sé si me voy a volver a tener la palabra aprovecho para convocaros al jueves que estamos movilizándonos con una campaña de sanidad en la línea de empezar a movilizar la ciudadanía y esperamos que después se proponen los partidos o a la vez los partidos políticos y el gobierno para reclamar sanidad pública y los centros de salud y tenemos preparada también para el día 17 un pasacalles para porque las reivindicaciones y las hay que repartirlas a quien tiene las competencias para resolver ¿Puedo decir una cosita? Este Rosario admite que las pérdidas sean mínimas y a mí no me parece lógico que se haga una cosa pensando en pérdidas mínimas por lo menos que se iguale el dinero con bares o no sé qué si ya de entrada vamos con pérdidas al final la voy a... Mejor especulación para hacer un campo de huevo ¿Vale? Pues eso ¿Qué droga contestar? ¿Que no se pierda dinero? Sí Porque todos me habéis preguntado así que a todos voy a contestar voy a intentar contestar voy a contestar a todos porque yo creo que la parte importante de este acto es precisamente esto que vosotros nos hagáis vosotros y vosotras nos hagáis preguntas y nosotros contestamos y evidentemente pues casi todas las preguntas por no decir todas se las ha llevado al equipo de gobierno como es normal y lógico Ha habido una genérica que habéis hablado varios que es respecto de la piscina Solagua Yo lo primero que os pregunto y que todavía no está contestado quiero decir todavía no está resuelto es ¿Qué queremos? ¿Solo piscina Solagua? ¿O aprovechamos ese pedazo de espacio para hacer algo más? ¿Qué es lo que queremos? Porque no es lo mismo querer solo la piscina Solagua ya está o un compromiso un poquito más amplio Claro ¿Y amplio? A eso me decía que es espacio Es decir ¿Qué es lo que queremos? Porque y hablo por hablar de verdad o sea esta no es la opinión del equipo de gobierno pero es decir hay varias maneras de hacer las cosas es decir porque la piscina Solagua y estoy hablando por hablar de verdad o sea no es algo que sea una decisión del equipo de gobierno pero lo que quiero deciros es que hay debate es decir porque la piscina Solagua nosotros estamos de acuerdo que cuando se haga tiene que ser de gestión pública directa estamos de acuerdo es decir eso no está en debate ahora bien quizás nos podemos ayudar con colaboración público-privada y a este ayuntamiento no le salga esa inversión y estoy diciendo que no es la opinión del equipo de gobierno sino que hay debate que hay debate y entonces ¿qué estamos diciendo nosotros? si nosotros no estamos diciendo que no a la piscina Solagua no estamos diciendo que no y es más lo que queremos es que no solamente digamos la opinión los que nos vemos sino que la diga toda la ciudadanía a través de una consulta pública para que sepamos exactamente cuál es el interés de la ciudad de Leganero respecto de la piscina Solagua y del resto de instalaciones deportivas y del resto de instalaciones deportivas ¿me va a dar una consulta para los sueldos de los concejales? claro que si vamos a consultar sueldo que nos interesa bueno continuo y de emociones y apoyado por PP Leganero Ciudadano ULEC si solo faltáis vosotros izquierda entonces chiquillo dale caña es cuestión de prioridad no estamos diciendo de noción es cuestión de prioridad y de hecho la crisis fue la que se llevó al traste el proyecto que por cierto tampoco había acuerdo respecto de ese proyecto pero no pero no fue así en el año 2007 de febrero de 2008 si si se lo llevó al traste la crisis es verdad si quieres luego discutimos tranquilamente pero hubo un proyecto de 30 millones de inversión para esa zona que se fue al traste por la crisis es verdad no estoy diciendo una cosa que no sea verdad el campo privado de golf no no si del campo privado de golf bueno lo que yo tengo claro es que el debate no está cerrado el debate respecto de esa zona no está cerrado yo por lo menos así lo entendí respecto del tema que habéis sacado de los 950 bueno del millón 100 mil euros que destinamos ahora mismo bueno perdón que queremos destinar ayudas para la emergencia actualmente la cifra que maneja es el 950 mil euros es lo que está presupuestada actualmente a fecha de hoy el incremento en ayudas a la emergencia se produjo en el año 2010-2011 subía un millón de euros precisamente porque lo que quería este equipo de gobierno era incrementar bueno el anterior equipo de gobierno perdón era incrementar duplicar exactamente se pasó de 500 mil a un millón de euros para dar ayuda a los más desfavorecidos durante estos cuatro años el gobierno del partido popular ha sido incapaz de gastarse ese millón de euros que presupuestamos en aquel momento a lo más que ha llegado a gastarse me parece que han sido en torno a los 600-650 mil euros de los 950 mil que tenía presupuestados el último año nosotros lo primero que hicimos fue proponer y así se aprobó el romper un tope para poder aumentar más y poder gastarnos ese dinero que ya estaba presupuestado y lo que queremos es seguir creciendo pero seguir creciendo de manera progresiva porque con 950 mil euros los trabajadores sociales que son los que dan las ayudas no se lo están gastando al 100% entonces lo que queremos es ampliar cartera y demás pero con cabeza un millón 100 mil o incluso más como he dicho porque se podría crecer un poquito más Santiago es verdad lo decimos claramente no queremos municipalizar los servicios ahora pero si vamos a empezar a municipalizar determinados servicios es decir que no estamos en contra de la municipalización Santiago la opinión de este equipo de gobierno es que hay que tomarse las cosas de manera razonada porque la verdad es que los estudios muchas veces yo he visto muchos estudios y es verdad tienes razón que se ha hecho en ayuntamientos como León como Ciudad Real también como Málaga y Málaga ahora mismo está justo en el efecto contrario municipalizó y ahora quiere volver a privatizar ¿por qué? pues también habría que analizarlo pero claro yo busco un ejemplo que es de hace unos días que es el Ayuntamiento de Madrid porque es de hace unos días y el Ayuntamiento de Madrid no se ha atrevido a hacer una municipalización porque no es tan fácil de verdad y hay informes para todo pero también nos contamos las sentencias que tumban algunas de las cosas que se ha planteado los ejemplos que has planteado aquí porque hay sentencias que tumban los procesos de municipalización de determinados ayuntamientos pues habrá que analizar absolutamente todo pero no nos quedemos en el corto plazo yo estoy de acuerdo que hay que analizarlo jurídicamente y también económicamente pero en el corto medio y largo plazo efectivamente es lo que hay que hacer porque es verdad y el Tribunal de Cuentas así lo ha dicho perdón la Cámara de Cuentas así lo ha dicho que es mucho según ellos es mucho más barata la privada de la acción sí en el corto pero por experiencia de este Ayuntamiento al final ha salido igual o más claro que la privatización de ese servicio por experiencia con pequeñas experiencias pero experiencia nos ha dicho eso que a largo plazo al final sale más caro ahora bien yo solo doy un dato y además sabe Santiago que tanto Carlos como yo hemos luchado precisamente porque los pliegos de condiciones que quería adjudicar el Partido Popular como así ha pasado con Valoriza y como iba a pasar con el Hechos las empresas lo estaban ofertando por menos de lo que nos costaba de lo que les costaba a esas empresas la mano de obra es decir que estaban presupuestando por sus motivos con pérdidas con pérdidas es decir que si nosotros municipalizáramos pagando el mismo sueldo ya nos saldría más caro por ese motivo y sabes que tanto Carlos como yo en la anterior legislatura hemos estado luchando precisamente para que esos pliegos no salieran adelante porque sabíamos lo que iba a suponer y ha expuesto el ejemplo de Valoriza con los despidos derechos de las sentencias si todas las perdieramos efectivamente las cifras que se están manejando son 20 millones de euros yo no llego a tanto yo las cifras que manejo no son esas como mucho las cifras que estamos manejando ahora estarían si perdemos 14 millones si perdemos no obstante pero por responsabilidad lo que se ha de presupuestar es lo que firme y es verdad que a fecha de borrador había esa sentencia firme ya ha recaído alguna más que tendremos que presupuestar en el proyecto definitivo de presupuestos y vamos esto sí que es una novedad porque no lo he dicho nunca en público lo que estamos bueno una parte sí lo que estamos haciendo con la sentencia es pedirle que la ejecución se traslade en el tiempo es decir que no nos hagan pagar los 20 o los 14 o los 7 o los 8 lo que sea de golpe sino que lo haga este ayuntamiento de manera progresiva y vamos a incrementar en el proyecto definitivo cuando lo presentemos del millón y medio aproximadamente que tenemos ahora presupuestado a 3 millones de euros anuales porque una de las sentencias que ha recorrido vamos a estar pagando 1.400.000 1.600.000 no me acordarás porque te estoy diciendo de memoria hasta el 2020 eso es lo que vamos a estar pagando hasta el 2020 y hay sentencias y demás y cada sentencia tiene su análisis si piden mi opinión personal hay muchas sentencias que yo creo que las hemos perdido porque estos últimos 4 años se han defendido mal esa es mi opinión esa es mi opinión se han defendido mal hay otras hay otras sentencias que lo que estamos haciendo es pagar lo que no pagamos en su momento porque había una discusión respecto de un justi precio pero la inmensa mayoría si piden mi opinión personal es que este ayuntamiento estos 4 años van a ser defendido mal esa es mi opinión pero ya están son firmes no hay discusión pues habrá que acometerlas como se pueda y como se deba respecto del IBI Demetrio yo he recordado una cosa ya la actual ordenanza penaliza la vivienda desocupada lo único que es verdad que a la hora de gestionar eso los técnicos están encontrando muchas dificultades por la indefinición ya el IBI penaliza la vivienda desocupada porque precisamente lo que hay que buscar son los mecanismos para poder abrigar esa penalización y para eso seguramente hay que modificar la ordenanza respecto de los centros de salud otro debate que se está saliendo respecto del centro de salud de Poza del Agua que yo sepa y que me corrijan que está aquí es uno de los que la Comunidad de Madrid tiene intención de construir va a tener más suerte que Arroyo Cule he dicho que que tiene intención que tiene intención ahora respecto del centro de salud de Arroyo Culebro estamos hablando de competencias impropias y es verdad que nos escandalizamos mucho cuando decimos que vamos a construir el centro de salud de Arroyo Culebro siempre y cuando se comprometan a la dotación médica correspondiente ahora es competencia impropia también las escuelas infantiles y ahí nadie duda que este ayuntamiento pueda construir escuelas infantiles son competencias impropias los servicios sociales y nadie duda que este ayuntamiento preste los servicios sociales lo que tendremos que tener es un debate de hasta dónde llegamos hasta dónde llegamos dónde ponemos esa radita donde el ayuntamiento sí puede hacer competencias impropias y qué competencias impropias no tiene que hacer este ayuntamiento el problema que tiene este ayuntamiento es que es la primera cara que da el ciudadano y efectivamente la bronca siempre nos la llevamos nosotros y además de muchísimas cosas que la Comunión Madrid es la competente y la primera bronca no la llevamos nosotros respecto de lo de la playa de camiones es verdad que es un proyecto que ya lleva muchísimos años que diferentes equipos de gobierno han sido capaces me lo apunto para 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 seguir el soterramiento de la vía de Leganés lo primero que necesitamos es una herramienta que es el plan general de la relación urbana y ya veremos pero es verdad no olvidamos ese proyecto pero es un proyecto no nada fácil y que lleva muchísimas legislaturas adelante si se abriera el plan general de ordenación urbana es ahí donde recuperaremos ese proyecto ahora yo creo que económicamente las dos que nos van a acompañar no sé si tienen pero agarran de acometerlo pero habría que acometerlo respecto del estudio de tráfico se hizo ya con el plan de movilidad urbana sostenible y un compromiso de este ayuntamiento es precisamente ese plan de movilidad urbana sostenible que se hizo hace cinco o seis años recuperarlo y tirar hacia adelante bueno podría seguir con las gracias que han dicho muchísimas pero voy a agilizar Demetrio luego te contesto luego te contesto porque si no bueno lo del carril bici está dentro de los planes es el mejorar los carriles no hacer más kilómetros sino mejorar también si se puede se hagan más pero el compromiso es mejorar la boca de metro de San Micasio pues sabes que siempre hemos estado reclamando a la Comunidad de Madrid esa boca de metro bueno la municipalización yo creo que te puedes dar por contestar con lo que he dicho antes y respecto del contrato de limpieza también te explico lo mismo o sea te vale lo que te he dicho antes es decir el contrato de limpieza si nada valoriza sabíamos llegar a consciente que no llegaba a cubrir los costes de personal ¿cuál es la tarea que está haciendo este equipo de gobierno? pues incrementar el número de trabajadores para tener más limpia en las calles y en eso estamos dedicados y yo creo que vamos a ser capaces de llevarlo adelante Soraya creo que te he contestado aclarar solamente lo de Julián Pestero en los presupuestos si están se puede hacer si no están no se puede hacer por eso está Julián Pestero pero Julián Pestero dentro de esos 30 millones que he explicado no está priorizado es decir está porque tiene que estar igual que también está la piscina Solagua pero de los 30 millones de euros es lo que he dicho que vamos a destinar el dinero y de la parte que queda de cultura eso va a ser destinado a la mejora de los centros culturales como el Río Berta Menchu como el Teatro de Galio o como como este mismo como el José Saramago el Teatro José Molion para ser más exacto Antonio te digo lo mismo que te dije en la otra ah estás ahí pero te digo lo mismo que te dijo ya me lo ha apuntado precisamente para ver la posibilidad de incrementar o figurar el presupuesto lo dijo Pedro de que manera de que manera podemos podemos bueno por lo menos mantener que no se caiga al enfrentar el entorno lo lo trasladará el equipo de gobierno para para su análisis tal y como te dije Paco me apunto lo del embarcadero y bueno me apunto todo lo que has dicho porque realmente es verdad que lo del plan estrena hay un par de cosas que no se pudieron hacer porque terminó la legislatura no hay que decirlo pero si es verdad que lo teníamos previsto para la legislatura siguiente hemos de reconocer que el plan estrena pudimos dar un gran avance y pudo ser más rápido gracias a la inyección del dinero que vino del Estado si no el plan estrena se hubiesen quedado muchísimas más cosas sin hacer es que en esa legislatura invertimos 65 millones de euros que se dice pronto en hacer precisamente los arreglos de zonas interbloques sigue existiendo dinero y no está en el presupuesto pero es que ya está afectado para zonas interbloques ya no queda mucho pero algo queda y que se pueden seguir haciendo cosas Javi está aquí y yo creo que habrá tomado nota de todas las reivindicaciones pero es verdad y lo digo tan claramente que para nosotros es más prioritario arreglar un colegio o arreglar un polo deportivo que arreglar las zonas interbloques es cuestión de prioridades y os digo para gastar ya tenemos 30 millones de euros el resto hay que buscarlo ah bueno Sara reducción en asuntos sociales yo sé que estáis leyendo un documento que creo que ha hecho la federación local si mal no me confundo donde habla que hemos reducido te doy los datos del presupuesto discapacitados el incremento es poco claro de 663 a 685 claro servicios sociales si lo sé pero servicios sociales de 6.639.000 a 6.964.000 ¿cuál puede ser la diferencia? que el Partido Popular presupuestó inversiones que ya que no hizo pero las presupuestó si yo sumo a lo del capítulo 2 que es lo que te acabo de leer que es el gasto real lo del capítulo 6 a lo mejor hay un poquito menos pero es que nosotros estamos siendo realistas ahí y estamos poniendo las inversiones que creemos que se pueden realizar no las que pretendemos realizar porque sí y ahí estamos siendo realistas pero te digo servicios sociales se ha incrementado de 6.639.000 a 6.962.000 ese es el incremento ¿de acuerdo? y así ha habido incrementos en el resto de respecto del destino del equipamiento informático no me quiero extender mucho pero aparte de meter el proyecto Smart Cities es verdad es verdad que este equipo de gobierno ha tomado una decisión que se puede discutir antes cuando se adquiría equipos informáticos o software o hardware ambas dos cosas se hacía vía capítulo 6 es decir lo que se hacía es adquirir el producto y luego pues ya se contrataba el mantenimiento ¿qué es lo que se ha planteado desde la delegación de informática? cambiar al modelo que se lleva ahora que es el no lo puedo explicar muy bien porque no soy informático pero es el modelo en nube es decir en vez de tener nosotros los servidores los contratamos fuera ese es el modelo precisamente por eso ha habido un incremento en el capítulo 2 que es el de gasto corriente ¿que se puede reducir? pues claro claro que se puede reducir ahora hay programas informáticos en este ayuntamiento que no se han mejorado desde el año 1992 que son programas además que utilizamos directamente para relaciones con el vecino están muy obsoletos o sea la informática hay otras cosas que no pero hay parte de la informática que está muy obsoleta y que en algún momento necesitamos una inversión ahí también los servidores están ya prácticamente a 100% de su capacidad o compramos más inversiones es decir ese dinero lo trabamos a capítulo 6 o lo contratamos fuera porque lo que tendremos es precisamente a informatizar absolutamente toda la gestión y hay que acceder al vecino y vecina tenga muchísima más facilidad para acceder directamente a sus pendientes ese es el proyecto pero claro que se puede reducir de ahí podemos quitar retrasar algunas cosas que pretendemos hacer en informática y no hay ningún problema el problema es que seguiremos obsoletos en algunas cosas pero eso se puede discutir no hay ningún problema Sergio me falta bueno Sergio hay una parte que ya me he contestado y parte y parte del proyecto Smart Cities otra de las cosas es recuperar el convenio con la Universidad Carlos III y poder crecer en ese sentido y trabajar más con la Carlos III en estos asuntos el proyecto donde nos hemos metido ahora es el proyecto Smart Cities y yo no sé si ahí porque ahí ya te digo que no es mi área pero me imagino que intentaremos colaborar en ese sentido no sea presupuestado nada si te refieres a gastos de innovación a partidas del capítulo 4 destinadas a todo va a ser vía Universidad Carlos III convenio general no va a ser específico para informática es decir todo lo que desde el capítulo 4 de subvenciones se está pensando o capítulo 7 es vía Universidad Carlos III convenio general o sea va a ir al convenio general y luego la universidad no sé cómo lo repartirá yo creo que he contestado a todos si alguien se me ha olvidado disculpad disculpad o os contesto después pero si esta es mi última intervención va a ser mi última intervención no pero Rocío si quieres contestar algo si es que vamos a la pregunta bueno pero bueno cinco minutos si quieres y y es muy complicado primero no son competencias en fecha de los servicios sociales se ha paralizado desde a partir de enero de este año pasaron a la plenaria de Madrid creo que lo sabes la penalización del IBI que nos está ejecutando a Moites planteaste en el tema de las ordenanzas fiscales cuando se vieron quitarlo o sea que también tiras al pie pero pensaba la idea tiene un lazo estupendo lo de la continuidad de este tipo de gobierno ese problema seguir pensando que estamos en 2011 y no estamos en 2011 para contestar a Carlos tiene razón que la negociación tendría que haber sido un 1-3 no hubiéramos tenido ningún problema como lo hacemos fue algo que planteó el gobierno municipal y creo que por lo menos había una reunión con PT y Ciudadanos para entrar a la documentación con el tema de innovación y demás me gustaría preguntar que luego a Tienzo me diga si o no os lo preguntaremos en el pleno de la semana que viene se aprobó una moción para presentar un proyecto y pedir fondos europeos para rehabilitación eficiencia energética proyectos contra la producción social o el proyecto de innovación hasta el 31 de marzo no se ha hecho esa moción no se ha ejecutado el acuerdo de pleno por lo menos no se ha hecho otra cosa que lo mismo hayáis hecho otra cosa no es serio plantear subidas en partidas de servicios sociales a la mesa y luego si no llegamos a un acuerdo no hacerlo había planteado doblar la partida de emergencia social y esperamos que esto al final se cumpla porque si hay dinero que se puede hacer pues creemos que es lo que le importa a la gente contestaba que no se gastaban las partidas sociales porque había bloqueos normativos que afortunadamente se han empezado a eliminar en el pleno y de aquí hay que reconocer que alguno de ellos hay iniciativas del proyecto de gobierno de la concejalía a los cuales saludamos hay que conseguir que la comunidad de Madrid invierta y cumpla sus competencias y en eso creo que vas a tener a todos los grupos y a todos los vecinos y vecinas habéis tenido distintas reuniones con la comunidad de Madrid y lo que esperamos es conseguir hechos y si no el equipo de gobierno solo ve la reunión por lo que vea que busquera es la forma de conseguirlo para que se hagan los colegios los centros de salud etcétera etcétera el tema de inversiones entre la planta del Vesteiro y lo que se plantea para comprar productos tecnológicos y los marcitis para 2016 son un cuarto de una cuarta parte de todas las inversiones lo que se plantea para la legislatura viene a ser también una cuarta parte ese dinero se podría invertir en otras instalaciones cuando se está planteando que los colegios máximos se van a tocar 10 o 15 de las legislaturas son conscientes que con esa cantidad de dinero no se puede llegar a más cuando se está planteando que ni un euro de inversión no va a rehabilitar las escuelas invertidas que ni un euro para eficiencia energética con proyectos que podrían ser generadores de ahorro a medio plazo en las instalaciones públicas como 50-50 para ahorrar energía etcétera etcétera cuando no se plantea dinero para invertir en la rehabilitación de los barrios en las zonas interiores como también han planteado tanto la federación como los vecinos como el resto del grupo es algo que genera actividad genera empleo y eso también revertir las arcas municipales porque también se cobran tasas y licencias hemos planteado y esperamos que se tengan en cuenta que el suelo puede hacer los estudios y los proyectos para las comunidades de vecinos y puede hacerlos más baratos más asequibles y facilitar esa rehabilitación nos parece que la partida que han dicho nos hablamos de enterar hoy de 764.000 para pagar lo que se debe de acceso de subvenciones de 2011 sería bastante asumible si cuando consideramos prioritario doblar a lo mejor la partida y volver a abrir una línea para volver a recuperar esas subvenciones que por cierto nos tenemos que explicar en qué partida va con el tema de nos explica la partida en concreto cada día con el tema de la solagua a plantear es verdad que hay vecinos y vecinas que tienen sus propias aficinas como si no no es la prioridad pero una tercera parte de nuestra población no puede permitirse su semana de vacaciones al año teniendo hijos a su carro necesitamos en el municipio parques y zonas verdes para que la gente pueda disfrutar de un ocio y un espacio reactivo de calidad necesitamos instalaciones como las piscinas precisamente también para fomentar eso y si lo habíamos planteado nosotros estamos de acuerdo que el resto del grupo no va a tener problema por ejemplo se puede hacer una piscina cubierta también que hay mucha demanda de estar en el grupo como de los vecinos en el borrador de presupuestos en el proyecto de presupuestos y en los presupuestos finales tenéis que demostrar y en eso estamos le haremos que la prioridad es la gente y si lo demostráis yo creo que vais a tener el voto de nuestro grupo y no solo de nuestro grupo el problema es prometer y luego acabar haciendo otra cosa pero estamos deseosos así deseosos de que realmente eso se avance se cumpla y podamos tener un presupuesto realmente para lo que necesita la ciudad gracias si gracias si ahora no si si muy brevemente cuatro apuntes Demetrio que cuantas viviendas vacías había en el galer pues realmente no se sabe si no hay ningún dato científico que diga cuantas viviendas vacías hay en el galer nosotros propusimos ya en la pasada legislatura que el ayuntamiento encargara un censo de inmueble vacío para que una metodología seria y rugulosa supiéramos cuantas viviendas y cuantas solares estaban vacíos y fratulizados si puede haber datos parciales de cuantos pisos tienen los bancos cuantos tienen en sule pero privados y demás es difícil de saberlo si nos hace un estudio serio en cuanto las sentencias que comentabas que todo venía del PP mira el PP era muy malo muy malo muy malo pero no tiene la culpa del 90% de estas sentencias los procesos judiciales son muy largos comenzaron en épocas y por actuaciones del gobierno socialista y las condenas han venido también en épocas ahora del Partido Socialista por lo cual salvo y tengo aquí apuntada la resolución del contrato de la empresa de mantenimiento de vía pública Reino Aver y Velasco que nos va a costar en torno a un millón millón y medio de euros todas las demás provienen de actuaciones de gobiernos del Partido Socialista y de Inquierda Unida que quede bueno están yculidos pero son como 500.000 euros en total comparado hasta aquí llegamos los dos 18 millones casi todas son es decir al César lo que es del César en cuanto creo que eran Sergio y Sara han preguntado sobre nuevas tecnologías sobre las prioridades de la directora de nuevas tecnologías pues bueno pues esta señora conoce más de geografía española que de nuevas tecnologías porque su principal preocupación es darse vueltas por toda España a celebrar simposios reuniones lucir palmito y de nuevas tecnologías más bien poco o nada 3 millones casi 4 millones de euros gastado en esto sin como bien habéis dicho sin ningún desglose sin ninguna explicación sin ninguna búsqueda de convenios que no pueda ser mucho más económico parece pues una auténtica frivolidad y por último la piscina Solagua no cerró porque no tuviera usuarios cerró premeditadamente para poner en marcha un proyecto especulativo que consistía en hacer un campo de gol hacer instalaciones privadas y una explotación especulativa de esos terrenos que son muy golosos esa instalación no está a poco ningún capricho porque generaría empleo es una instalación pública recreativa de salud una piscina también es salud es decir que no entremos en ese discurso que ha comparado también el Partido Socialista del Partido Popular de que una piscina no deja de ser como una charquita que viremos ahí por cuatro nostálgicos que en fin que no tiene ninguna importancia vamos a ver vayamos a Getafe vayamos a Mósteles vayamos a Fuenlabrada miremos cuantos metros de lámina hay de piscina en todos esos municipios que son incluso de menos población que nosotros y están por la mitad y estamos hablando de piscinas como es Logroño que se han podido hacer Logroño es una población muy parecida a la de Galicia han hecho piscinas por un millón de euros tampoco se crean ustedes cuando le hablan de tres o cuatro o cuatro millones y también sería un mensaje claro para que se ponga coto a la especulación porque si no hacemos ahí una instalación pública de gestión directa el mensaje que trasladaremos es abandonen ustedes cualquier instalación pública que al cabo de ocho o diez años nadie se acordará de lo que hubo allí eso es lo que pretendieron al enterrarlo con las máquinas excavadoras y ya haremos chalés ya haremos ahí un centro comercial ya haremos lo que nos dé la gana el gobernante de turno a los ocho o diez años por lo tanto que quede claro que no hay ningún capricho ni una frivolidad sino que cualquiera que defienda a los públicos lo que defiende de todos y tiene que ser esa bandera del Partido Socialista y queda unida que ha abandonado hace ya muchos años sería reivindicar la recuperación de la Piscina Solaba ¿Puedo hacernos una preguntita? Sí Es muy cordial Sí, sí ¿Es cierto lo que escuché la cadena ser que se van a poner mil pinos en la Piscina Solaba? No Lo escuché Se va a poner enfrente bueno pues lo vamos a decir se va a poner enfrente de la casa de Serra Alcalde ¿Y de cuantos más? ¿Y de cuantos más? En la casa de Serra Alcalde bueno luego concierta el señor Yopi si quiere En la casa de Serra Alcalde en la zona de Solaba justo enfrente pasa la Ronda Norte y debe ser que molestan mucho los coches y se ha querido instalar una pantalla acústica natural con esos bosques encima ya están porque además el espacio de ancho no son 14 metros es decir que no estamos hablando de ningún bosque y un kilómetro más o menos de largo y eso es lo que está queriendo hacerse en la zona esa de Solaba no es en la Piscina ¿Y cuantos vecinos hay en esa zona? bueno entre ellos el Arcalde fíjate si habrá vecinos en el barrio Solagua que prefieren construir el centro de salud en esa zona que el Arroyo Culebro fíjate si hay vecinos afectados por eso bueno yo solamente intervenir es verdad que me gustaría contestar a todo el mundo pero solamente ha sido el micrófono para contestar yo creo que vamos es verdad que este modelo realmente al que todo pregunta al final está en prioridad de condiciones porque no es el último a contestar pero por no abrir más el debate simplemente agradeceros a todos vosotros vuestras intervenciones yo creo que son todas muy productivas hemos tomado perfecta nota lo que tenemos es un borrador de presupuestos es decir que todavía hay posibilidad de cambio respecto del presupuesto definitivo es verdad que nosotros hemos elegido para negociar primero con Leganemos y después con Unión por Leganes ese es el orden natural que hemos establecido pero vamos yo soy de los convencidos de que si todos ponemos de nuestra parte estos tres grupos políticos más izquierda unida podemos perfectamente aprobar un presupuesto que beneficie a la ciudad esa es nuestra intención en eso vamos a seguir luchando pero terminar agradeciendo a la Federación Local y a la Asociación de Vecinos de San Icaxión de nuevo esta oportunidad que nos ha brindado para poder dirigirnos a nosotros y para poder también escuchar muchísimas gracias un momento Santiago es muy un minuto porque se las no dice muy breve yo quería decir muy breve a vos de decir a los centros del equipo de gobierno Pedro Tienza que ahora no dice cuando lo de la municipalización no se sabe cuando lo que hace falta es voluntad política y voy a poner más ejemplos está el ejemplo del Ayuntamiento de Pinto donde el Ayuntamiento de Pinto ha valorizado dos faltas gravas y una falta leve por el camino que van los feminares pulsando cuando hay voluntad se echa a las empresas y si hay que sancionar se sanciona a toda aquella que sea necesaria no digo a todas digo a todas porque no todas cumplen por lo general en todas hay problemas